más buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Asia 1945 soy Rubén y antes que nada daros la bienvenida a todos y de paso confirmarme que estamos aquí en el directo porque ya sabéis que esto va en diferido y a veces no es la primera vez que me pasa que me quedo hablando solo, espero vuestra contestación para que me digáis que estamos aquí, estoy pendiente del chat ahora mismo si me podéis confirmar por favor que nos estáis escuchando y no hay ningún problema buenas Mariano, Alonso Rojas, historias bélicas, creo que estás ahí Sergio que alguien por favor confirme que, sí vale, Ferreira tiene un parte circunspecto, dice Alonso Rojas hola, hola Rojas creo que la cosa está bien, que la conexión es buena, por tanto bueno vamos a empezar con la entrevista bueno creo que sobran presentaciones porque ya conocéis todos a Juan, si no de mi canal lo conoceréis del canal de Sergio de historias bélicas o de True Foul que ya ha estado por ahí y bueno lo tuvimos en julio, no perdón, en julio, junio, no recuerdo en junio fue, junio, junio fue, para hablarnos de uno de los libros que tengo ahí, el del Messer Smith 109 que bueno nos hizo una biografía de dos horas sobre esta águila de la Luftwaffe y hoy vamos con otro, bueno, con otra arma de las más conocidas, si no la que más del ejército alemán en la segunda guerra mundial que son los Tigers, que está ahí su libro, que lo voy a acercar a la cámara es un libro que bueno, bueno antes que nada, buenas noches Juan hola, bienvenido otra vez buenas noches y gracias por invitarme nuevamente y saludos a los que nos están escuchando bueno, a ti por estar, que haces el esfuerzo de conectarte y venir aquí hablar siempre aquí en el canal, hablar de mis libros aunque suena un poquito pacumbral, pero siempre está bien y además si son libros así sobre temas de historia militar siempre, a ver, me gusta y no es ningún esfuerzo pero lo reitero, muchas gracias por invitarme y gracias también a todos los que nos escuchan saludos a todos claro que sí, dice Mariano Mendoza que fue el primer libro de Juan que compró porque bueno, este ya, la verdad es que es un libro que tiene sus años tiene como tres años, ¿no? no, tiene algo más me parece que ya se agotó 2018 está agotada y lo están reeditando fue de, digamos, fue del primer libro que escribí de este formato porque los anteriores Reset y Edelweiss eran estilo más osprey más visuales de campañas y este era más amplio fue el primero de, digamos, del mundo panzer en el que me he metido Tigers, Panzerjägers, Stug, Panteras estamos ahí, son, sí fue el primero, la verdad que fue el primero bueno, ahí tengo los otros dos el de la operación Edelweiss y el de el de Reset que fueron más estilo osprey como dices la colección H de Historia de HRM sí, efectivamente pues bueno, pues bueno, antes que nada hay que anunciar un par de cosas días esto apuntarlo a todos los que estáis en el directo, lo veáis después si vivís en Madrid o cerca los días 30 y 31 de octubre bueno, va a haber la editorial HRM va a abrir un puesto en la Bolsa Militaria de Madrid que está en el pabellón de cristal de la casa de campo yo voy a estar todo el fin de semana en el puesto sábado y domingo y Juan va a estar el domingo sí sí, efectivamente el domingo por la mañana he conseguido montármelo y me acercaré me dejaré caer porque vengo de Barcelona con lo cual yo siempre caigo hacia abajo me caeré por ahí por Madrid a ver qué tal los que vengan y quieran ver hablar conmigo un rato pues ahí estaré y si no pues mira pasaría por allí por los puestos porque no he estado nunca en la Bolsa Militaria me han dicho que es muy chula pues es una pasada yo estoy todos los años en el puesto de venta y nada estaré encantado de compartir mesa contigo y hay una buena noticia el de Tigers está agotado pero todavía quedan algunos números para la feria si alguien quiere comprarlo podrás firmárselo ahí en persona perfecto perfecto y echamos hablamos hablamos un ratillo el que quiera el que quiera por ahí estaremos que el domingo estará de 10 más o menos el puesto estará abierto de 10 a 3 de la tarde el sábado será de de 10 de la mañana a 8 de la noche si no me equivoco 7 y media 8 de la noche pues bueno algo simplemente era anunciar esto y también otra cosa más que para noviembre en la revista de historia de la guerra también con la editorial HRM pues bueno va a haber unos cuantos autores que vamos a hacer un dosier precisamente de la operación Edelweiss de la campaña en el Cáucaso y bueno entre los que van a escribir ahí está el propio Juan que de que es el artículo por cierto el título yo tengo un par de ellos al final sí un par sí porque a mí me tiene de comodín Ignacio que es el editor de HRM me tiene de comodín y cuando necesita ocupar como tengo carrete tanto hablando como escribiendo pues me lo comenta los míos van a ser sobre un resumen general de lo que es la operación Edelweiss digamos desde el principio desde el 42 hasta la retirada una una vista panorámica de todo el conjunto de la campaña y después algo más específico sobre la batalla de Novosir en la en la costa del Mar Negro que es conocida como la como el Stalingrado de Cáucaso debido a a la lucha la defensa tan tenaz que hicieron allí los rusos está bien se incluye en eso en este dosir que va a hacer ese número especial entre comillas sobre sobre el Cáucaso el tuyo ¿cuál es? el tuyo ¿de qué va? las legiones caucásicas en la Wehrmacht o sea los georgianos acerís armenios chechenos ese va a ser mi parte y también va a escribir en el dosir que lo hemos tenido también en el canal Carlos Caballero Jurado que se va a encargar un poco de la la diplomacia entre entre el Reich y los pueblos caucásicos la parte más política digamos sí es lo que más le a Carlos Caballero es lo que lo que digamos es su fuerte por así decirlo controla todo el tema pero específicamente el tema político ideológico es más es su fuerte lo tuvimos aquí hablando porque tiene una trilogía magnífica no sé si lo conoces de la Francia de Vichy sí y bueno estuvimos hablando y bueno y y para noviembre pues bueno traeré también a Carlos para hablarnos de esa parte del Cáucaso y bueno y espero que tú para el próximo que vengas sea este libro aprovechando el artículo por mí solo me lo dices y ya está hacemos un poco el canal un poco la campaña del Cáucaso aprovechando este dosier que viene en noviembre con la con la HRM ya perfecto para hablar perfecto de la lucha por el petróleo efectivamente efectivamente sí porque en definitiva Cáucaso el hecho de que bueno y ahora nos estamos saltando pero bueno era territorial evidentemente y era recursos hidrocarburos el petróleo el petróleo es lo que buscaba punto y pelota no hay más sí y bueno relacionándolo con el tema debería haber sido la primera campaña en la que tendrían que haber tomado parte estos magníficos carros que son los Tiger sí efectivamente esa era la idea esa era la idea esa era la idea a utilizar a los Tiger en el frente del este en una zona planita sin mucho bosque sin muchas montañas y que pudiesen aprovechar su blindaje y la potencia de fuego de sus cañones pero ya sabemos que de lo que se quiere a lo que al final se hace hay una gran distancia después veremos ya veremos que los Tiger estuvieron por por los bosques de Leningrado por los desiertos por las montañas y de Italia se movieron bueno o en el Bocas en Normando digamos se movieron por todos sitios no no ahora pensando fíjate en las operaciones del Vais que bien hubieran venido por ejemplo para la ofensiva hacia Stracán toda esa estepa de los calmucos la zona de lista todo eso que son llanuras y extensiones que bien hubieran venido allí en el Camulco el Nogay digamos todo de hecho es donde lo que pasa que más arriba es cuando se desplegan la primera unidad que realmente combate en el rol Tiger fue en el río Manich que no dejaba de estar a distancia de la estepa calmuca pero es que tampoco había nada más digamos el espacio elegido para desplegarlo fue el elegido pero en un tiempo y en unas circunstancias que no eran las las que le interesaban porque el Manich ya forma parte del Cáucaso o sea en parte estuvieron en la campaña en parte sí 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 efectivamente pues bueno vamos ya al tema con el carro Tiger y bueno el libro aparte del de este mítico carro abordas otros que son el Koenig Tiger el Jack Tiger el Elephant y el el Sturm Tiger que es el mortero este ese pepino pero bueno en un principio nos centraremos en los Tigers y bueno si da un poco de tiempo de refilón tocaremos los otros según según veamos porque bueno espero que la gente me imagino que querrá hacer preguntas pero más que nada lo anuncio que el libro trata todos estos carros o sea todo el que tiene el nombre Tiger ahí metido en algún la familia la familia lo que denominamos familia Tiger pues nada vamos a ello y lo primero el origen del Tiger ¿por qué? ¿por qué de este tanque? bueno el origen del Tiger del concepto de un vehículo pesado hay que buscarlo en 1937 y si miramos un poquito más para atrás hay que buscarlo en la idea que tenían los militares alemanes que habían combatido muchos de ellos en la gran guerra de desarrollar un blindado pesado de rompimiento lo que ellos llamaban un Druckbrugwagen es decir un vehículo que aprovechando un blindaje grueso y una potencia de fuego elevada batiese las posiciones enemigas de primera línea para abrir brecha en estas y permitir que los blindados más ligeros y más rápidos que vendrían en segunda etapa penetrasen por ellas y buscasen la retaguardia esa es la idea es una idea conceptualmente que es de entreguerras y está en contacto está ligada con con esa idea que estuvo en muchos ejércitos de esa época de carros de combate muy pesados como pueden ser los multitorretas rusos que se encontraron en Barbarroja o aquellos landship que quería el Kaiser Guillermo que eran una evolución de los AV7V digamos eran vehículos muy grandes que después Hitler cuando entró en su manía del gigantismo y empezó a desarrollar vehículos cada vez más pesados que terminaban en el Maus que fue el único que se construyó de súper pesado pero que sobre la tabla de diseño estaban los Land Cruiser cruceros terrestres de mil o mil quinientas toneladas cuyo objetivo sería eso rompimiento bueno más que romper machacar las posiciones enemigas con potencia de fuego y con peso un poco buscando eso el square point ¿no? el punto de ruptura sí, sí, claro un punto un punto de ruptura pero no para que ellos lo atravesasen sino ellos serían la herramienta el ariete para que luego vehículos más ligeros infantería montada porque como veremos ya veremos que el Tiger su gran talón de Aquiles es la velocidad digamos eran vehículos muy blindados muy potentes y el King Tiger pues lo mismo aquí ya y bueno ya Tiger si los comentamos ya veremos que fue digamos la familia fue por así decirlo fue engordando y a la vez que mantuvieron las mismas plantas motrices y lo que ocasionó fue que la cadena cinemática se sobrecargarse y al final lo que tenías era un 14 que apenas se movía a 12 o 20 kilómetros por hora cuando el terreno era correcto en el caso concreto de los Tiger 1 esa relación potencia-peso potencia de motor me refiero no era tan tan mala como pudo ser en posteriores evoluciones de la familia Tiger pero aún así en comparación al T-34 o a los Panzer IV o a los Joseph Feestal Link 2 por ejemplo o KV-1 que eran vehículos también pesados el Tiger era un vehículo lento y ese como veremos después ya lo hablaremos con más amplitud fue su gran punto de su punto débil lento también por el peso el material porque bueno claro es que incluso los otros tanques pesados es que realmente pesan tres veces menos algunos claro es que es una cosa exagerada es un tanque súper pesado más que pesado eso es un error de apreciación sí porque por ejemplo para los alemanes el Pantera era un carro medio un carro medio como podía ser el Panzer IV sin embargo el Panzer IV estaba en 30 toneladas y el Pantera casi trepaba a las 45-47 el 334 era un carro medio para los rusos y realmente era un carro medio porque eran treinta y pico toneladas como un Panzer IV sí como para un americano podía ser un Sherman que es un tanque medio efectivamente el carro medio alemán que era el Pantera era un carro pesado el Tiger ya no era un carro pesado ya podíamos técnicamente podíamos estar hablando de como has dicho tú súper pesado y ya después si te vas al Maus o al Tigre II o al Jagd Tiger con 70 toneladas pues dices esto ya es un eso es un lujo como dijo Himitu en un canal que dijo es que el Koenig's Tiger no es no es un buen tanque es un lujo directamente sí es un lujo es un capricho porque es carísimo o sea es carísimo vale no te van a hacer nada pero pero es una locura pones a construir eso realmente no es que no no tenía era te digo es esa carrera de de construir cosas grandes grandes ese gigantismo que al final llevó en el que entró la deriva de la mano de Hitler y de otros de los lobbies industriales que estaban por allí pululando pero que no dio ningún beneficio real al haber match hablando de lobbies cuéntanos un poco sobre el concurso entre entre la compañía Henssel y la Porst que bueno que son a los que se encargan de fabricar el Tiger vamos para asignárselo a una de ambas como decíamos el origen de este conceptual del Tiger está en el año 37 inicialmente estos modelos se iban a pesar 30 toneladas después según se le fueron aplicando mejoras en el blindaje bajo petición de Hitler o de la o del departamento de armamento la Wuproof 6 fue aumentando hasta que el modelo los dos últimos modelos eran los VK45 pesaban 45 toneladas o en teoría tenían que tener 45 toneladas cuando se llega a Rusia y la Wehrmacht se topa con los T-34 y los KV-1 la Panzertruppe las unidades Panzer y sobre todo los comandantes Panzer descubren que no son el ombligo del mundo descubren que los rusos tienen el T-34 y el KV-1 que es mejor en todos los aspectos de los Panzer que ellos tenían sobre el terreno únicamente en ese momento Alemania se pudo mantener con la iniciativa en Rusia fue a la diferencia que había en doctrina militar que en ese momento hay que admitir que era mejor que la rusa básicamente porque los rusos seguían anclados en el concepto de que el tanque tenía que apoyar a la infantería y no al revés que es lo que estaban desarrollando y lo que al final es una doctrina mecanizada correcta y que después los rusos terminaron aplicando en Bagration a su modo al modo ruso pero terminaron aplicándolo en ese momento en el verano del 41 cuando se descubre el T-34 y Guderian llama corriendo a Hitler y dice oye que esto no hay quien lo pare digamos no tengo proyectiles anticarro que los pueda detener los Panzer III no le hacen nada los Panzer IV que había en aquel momento básicamente eran de cañón corto y proyectiles de baja velocidad el T-34 y los KV superaban a todo lo que tenían sobre el terreno a veces se dice que el Tiger fue una derivación o una una consecuencia directa de este acontecimiento yo lo matizo el verdadero respuesta directa a la aparición del T-34 del KV es el Pantera que se construyó en apenas se diseñó se construyó en apenas un año de ahí que cuando llegaron a Kurz el 90% salieron ardiendo pero por causas mecánicas porque había sido todo muy muy prematuro sin embargo el Tiger ya venía trabajándose sobre ese concepto desde el año 37 lo que sí que es posible que el acontecimiento de Barbarroja de encontrarse con los carros blindados acelerase el proyecto para terminar de darle una forma definitiva esto que provocó que al final se decidiese por un vehículo que no acababa de estar bien diseñado el concurso se abre en el año 41 sobre mediados del 41 y se presentan como tú has dicho Henschel y Porsche la prueba definitiva iba a ser la presencia de los dos vehículos de los primeros ejemplares ante Hitler el 20 de abril del 42 el día de su cumpleaños la verdad es que los dos proyectos que llegaron el Tiger de Henschel y el Tiger de Porsche no funcionaban de hecho los descargaron del tren y ninguno de ellos pudo llegar por su propio pie durante las diferentes pruebas que eran de velocidad el Tiger casi sale ardiendo el de Porsche no llegó a los requisitos marcados es decir al final el Porsche además tengo entendido que ni siquiera pudo al principio bajar del tren claro es que el Porsche que después en breve sería el desarrollo de los Ferdinand y de los Elephant era un vehículo muy muy adelantado para su época era un vehículo híbrido tenía una tracción y una motorización de combustible motores de gasolina y unos convertidores eléctricos que generaban la electricidad para unos motores eléctricos que tiraban de cada una de las cadenas digamos era muy muy complejo si bien es cierto hay que admitir que los Elephant que se sepa ninguno de los Elephant tuvieron problemas mecánicos en la cadena cinemática al contrario que los Tiger que motor embrague caja de cambio era su su gran perdición en combate sobre todo en los primeros modelos el Ferdinand no tuvo ese problema digamos la mecánica el desarrollo de Porsche era correcto el problema es que el tanque pesaba casi 70 toneladas necesitaba me parece que eran 3 o 4 toneladas solo de cobre hilado para las bobinas digamos era muy muy caro era un vehículo muy caro sin embargo aunque también aunque sorprenda el Ferdinand en Porsche fue el mejor carro de combate alemán fue el que mayor relación entre número que eran unos 90 ejemplares y vehículos destruidos enemigos consiguió por encima del Pantera y por encima de los Tiger 1 es decir eso también hay que decirlo lo que pasa que después en Italia bueno también es que el Pantera tuvo un papel muy malo en Porsche el Tigre sí el Tigre más o menos sí pero el Pantera porque el Tigre ya llevaba probándose rodándose llegaba desde agosto del 42 con más pena y con más gloria pero es que los Panteras llegaron recién salidos de fábrica los embarcaron en Alemania los llevaron para Rusia los desembarcaron y según se aproximaban al frente se fueron quedando por el camino es decir aquí se precipitaron con el Pantera me refiero y el tema que decías tú del concurso fue ese al final si la Wehrmacht si Hitler decidieron al Tigre como el ganador del concurso fue más porque era el el mejor de los peores que no otra cosa y porque también era más relativamente más económico y tanto monetariamente como de horas de trabajo aún así el Tigre se iba a 250.000 Reichsmark digamos son al cambio son me parece que lo calculé eran 4 o 5 millones de euros actuales digamos estaríamos rondando un M1 Abrams y con toda la equipación un Abrams actualmente es lo que costaba un Tigre de época incluso a lo mejor el Tigre era más caro después el Tiger 2 el Tiger 2 ya se iba a unos 300 y pico mil Reichsmark digamos incluso superaba claro es que eran eran vehículos que a ver del Tiger se construyeron unos 1300 1400 del Tiger 2 fueron 450 es como todo como producto industrial tú puedes ir ajustando los precios de producción si haces una producción larga si tú solo haces una tirada corta exclusiva que es lo que tenemos lo que muy bien has dicho porque el Tiger 2 podríamos verlo como un vehículo de lujo has dicho o un vehículo exclusivo tú lo tienes que pagar porque la cadena de montaje la montas exclusivamente para generar 450 vehículos eso es una animalada de hecho en el libro haces una diferencia que a mí me encanta entre yéndonos por ejemplo haciendo una comparación con el T34 o con el Sherman que los calificas como productos industriales mientras que el Tigre como un producto artesanal no industrial sino artesanal que esto me llamó mucho la atención es que recuerdo que en el libro recuerdo que en el libro de hecho hay unas fotos la voy a buscar para que lo vea la gente exactamente es una foto que a mí me llamó mucho la atención digamos el Tiger la cadena de producción del Tiger el que se mueve es el mecánico el que se mueve es el que fabrica digamos el que está construyéndolo no es una cadena de producción como las que estamos ahora actualmente por ejemplo la Seat aquí en Barcelona que el vehículo va avanzando y de manera paulatina se le van agregando componentes porque hay unos operarios que están estáticos y el vehículo es el que avanza no no el Tiger el que avanza es el mecánico el vehículo está estático y hay unos espacios está todo limpio está todo maravilloso sin embargo en las fábricas americanas era lo que se ha llamado el Fordismo digamos construcción de Ford Henry Ford y la cadena porque literalmente se le llama cadena producción porque Ford cuando empezó a construir sus modelos T de coche el chasis iban enganchados en unas cadenas que iban a lo largo del taller y a través de unas poleas la cadena arrastraba los vehículos por eso se le llama cadena exactamente aquí está la diferencia este digamos sería una industria de T34 en la Unión Soviética es lo que dices tú que va por una cadena es por el techo claro se mueven sin embargo el Tiger no el Tiger era todo artesanal e incluso pensemos que las bielas las bielas del motor del Tiger estaban forjadas y no eran forjadas mecánicamente estaban forjadas a mano digamos estamos hablando de que es un producto a ver artesanal bueno de hecho no sé si aprecia la fotografía se ven como unas escaleras que suben encima de la torreta del Tiger es todo los productos por ahí todo bien colocadito trabajando encima cuidadosamente mientras que en el lado soviético vemos que es un tanque encima de otro los obreros a toda prisa con los trastos tirados por el suelo se nota que es un trabajo rápido para hacer el mayor número posible de carros y que vayan al frente mientras que aquí es la calidad aquí poquito a poco y la calidad un producto artesanal e industrial esto me encantó esta foto es que estas dos fotos comparativas son es que de hecho ves la foto del taller alemán e incluso no te cuesta no te cuesta mucho pensar que hay un hilo sabes que hay un hilo musical de fondo relajante y están ahí los operarios tranquilamente estilo alemán sabes y en el otro lo que sea vale escuchando lo que sea y en el taller ruso pues eso humo ruido machaqueo de hierro cacofonía total digamos la diferencia es esa claro lo reitero 1300 tigers contra 50 134 eso no lo puedes hacer sino de hecho a posteriori para otra investigación descubrí que los rusos fueron los primeros que aplicaron robot de soldadura en vehículos acorazados y los aplicaron con los 134 anda pues uno sí que no va a acabar de ser encontré en una página rusa en una página en una web rusa fotos incluso de los robots de soldadura realmente no era mecanización como la que encontramos nosotros porque había un operario que tenía que ir poniendo los puntos de soldadura en los diferentes puntos del chasis pero el soldador era un robot era automático era todo y llegaron a esa conclusión porque los rusos de esa manera ahorraban electrodos de soldadura siempre hacían las soldaduras correctas porque claro con las jornadas de trabajo maratonianas que le metían a sus obreros de 12 o 14 horas que incluso se llegaron a dar casos de gente que moría en el turno por agotamiento se dieron cuenta que al final de la jornada las soldaduras no eran las correctas entonces con los robots solucionaban todos esos problemas y están ahí y empezaron a utilizarlos en el año 42 los primeros equipos de soldadura automática se habían utilizado antes en montaje de cascos de navíos acorazados de grandes navíos pero no se habían montado nunca en una cadena de producción automovilística o de blindados y fueron los rusos y todo fue para optimizar tiempo y conseguir aumentar el ritmo de producción luego a nivel mecánicamente hablando el Tiger ¿cómo lo definirías? comparado con otros carros alemanes o más ligeros o de los aliados vamos a ver el Tiger no era un mal vehículo hay que admitirlo es un buen vehículo o sea ¿sabería va tanto como se dice? los primeros modelos los primeros modelos sí los primeros modelos básicamente por la por la rapidez de ponerlos en marcha las averías eran importantes sobre todo en la zona de los carburadores estaban los soportes eran débiles y al ralentir el soporte eran carburadores dobles es decir había cuatro cubetas dos carburadores dobles el soporte de la vibración del ralentir partía volcaba parte de la gasolina sobre la cabeza del motor donde estaban los balancines las válvulas y claro debido a la temperatura del bloque motor pues la la gasolina se inflamaba ese era un problema que se corrigió relativamente rápido que de hecho fue el mismo problema que tuvieron muchos de los panteras cuando llegaron a Kurtz que ese soporte no estaba reforzado correctamente el problema de la carburación de los primeros Tiger se solucionó relativamente rápido ya cuando empezaron a entrar los modelos E que fueron los que ya llevan una motorización algo más grande es decir 50 caballos más de potencia el tema de la carburación ya se había resuelto algo pero aún seguían tenían problemas sobre todo en caja de cambios y transmisiones pero ese era un problema estructural no se podía solventar básicamente porque la cadena cinemática embrague transmisión y caja de cambio estaba calculado para soportar el estrés de un vehículo de 45 toneladas y el Tiger se iba a unas 56 toneladas esa diferencia es la que provocaba que al final por mucha calidad que tuviese el acero las aleaciones que la tenía al final partía y después ya más a más le sumas el hecho de que en combate el conductor no va a mirar si lo sube más de revoluciones porque lo que va a mirar es si tienes que largarte te largas de hecho al final vieron que aunque se hacían muchos cursos de conducción y eran muy detallistas y al final vieron que el conductor en zona en una condición de combate iba a salvar la vida evidentemente entonces metían limitadores un limitador mecánico que impedía que el acelerador se fuese digamos que las revoluciones subiesen por encima de las 2000 o 2200 lo que pasa claro perdón estos limitadores venían puestos de fábrica pero una vez que llegaban a la línea de frente los mecánicos de la unidad de lo primero que hacían eran retirarlo porque no dejaba de ser un tope un tope era algo mecánico no era electrónico digamos era tan sencillo como si te va la vida en ello a tomar por saco lo quitas y yo cargo el carro bueno salvo la vida exacto prefiero gripar motor que no palmarla a ver seamos sinceros yo aquí creo que la actitud del soldado es muy comprensible si no y que vamos y que desde un punto de vista militar es porque bueno si mueres tú con el carro pues pierdes las dos cosas carro y conductor pero de la otra manera se salva el conductor que ya tiene experiencia puede manejar otro carro o sea es que es eso sí a ver normas de cajón había mucho como el hecho debido a esta sobrecarga de embragues y transmisiones a los tigers a los panteras incluso se les tenía terminantemente prohibido remolcar a compañeros que hubiesen quedado averiados o fuera de combate y lo tenían terminantemente prohibido tenían que esperar a la llegada de los semiorugas de 18 toneladas pero claro sí pero sacía exactamente por eso te digo hay infinidad de fotos de tigers remoncando a otros incluso de las bafen SS porque en Normandía hay una famosa foto de dos tigers remoncándose y son de las SS que en teoría eran los más serios que eran muy muy pero al final es lo que dices tú lo que cuenta es recógelo le metes la braga de acero y larguémonos de aquí lo antes posible y bueno vamos ahora a la operatividad en combate y bueno nos trasladamos a 1942 a Leningrado que es digamos el bautismo de fuego del Tiger el bautismo a ver en aquel momento estamos hablando de verano del 42 los alemanes estaban intentando terminar de cerrar un pasillo y terminar de estrangular a Leningrado entonces se lanzan en la zona del lago de la Doga donde había una ciudad muy cerca de la división azul sí un poquito de hecho se movieron casi no hubo que yo sepa no hubo tigers que por donde estaba desplegada la división azul pero sí que estaban en el mismo grupo digamos era el mismo cuerpo de ejército y entonces se decide el alto mando alemán decide mandar un pequeño contingente de tigers concretamente fueron cuatro tigers y diez y diez panzer 3 estos tigers formaban parte de la primera compañía del 502 batallón de pesado de carros vale era la primera vez que se mandaba a combate a los tigers y era para probarlos básicamente era para probarlos probarlos a ellos como vehículo y también probar qué tipo de unidad era la más correcta para desplegarlos en combate porque claro el tiger se salía fuera del esquema que se habían preconcebido habían ingeniado Guderian y los pensadores de la de la guerra de movimiento alemana antes de de la guerra claro ellos pensemos que Guderian había imaginado que las divisiones panzer el vehículo más grande de una división panzer sería el panzer 4 y los vehículos digamos la columna vertebral de las divisiones panzer serían los panzer 3 llegamos lo que hemos estado hablando llegamos a Rusia y toda esta planificación salta por los aires los panzer 4 tienen que convertirse en la columna vertebral de las divisiones panzer los panzer 3 qué pasa los panzer 3 ya estaban obsoletos en frente de los T-34 pero como estaba firmado el contrato reconvertimos los panzer 3 a Stuck 3 que fue digamos fue una solución muy muy positiva pero en aquel momento inicial fue un apaño económico entre coleguillas para seguir chupando de la teta del estado visto después a posteriori funcionó muy bien porque el cañón de asalto los Stuck 3 cuando pasaron de ser cañones de asalto a convertirse a cazacarros fueron una de las grandes unidades vehículos de combate de la segunda y que hubo más ases en los Stucks que por ejemplo los panzer 3 y 4 de hecho Guderian el padre de las divisiones panzer que renegaba de los cañones de asalto cuando von Mastain que era un coronel entonces dijo de desarrollar el concepto de cañón de asalto y Guderian renegó de esa idea al final en el 43 en el 44 el tío estaba encantado con la idea de un cazacarro de un cañón de asalto con un cañón de alta velocidad como el 75 digamos fue una buena solución pero sin embargo en ese esquema el Tiger no encajaba y era necesario buscar un rol de combate correcto para el desarrollo para el despliegue del Tiger 1 entonces se estudiaron varias opciones la primera que salió fue hacer unas unidades mixtas Tiger y Panzer III los Tiger se ocuparían de atacar búnkers y posiciones más blindadas mientras los Panzer III se moverían alrededor de los Tiger como una especie de pantalla o de escudo e irían batiendo sobre todo cañones anticarro o equipos con termolotov o con fusiles anticarro eso es lo que se estaba probando o se estaba manejando en el momento en que el OKH decidió mandar a los Tiger a Leningrado el hecho de que lo mandas a Leningrado siempre me ha llamado la atención porque dices ¿por qué lo mandas a Leningrado? si es el peor sitio para desplegar si está lleno de bosques y además lo mandas al lado al lado del lago Ladoga que aquello está lleno de marismas ¿en qué pensáis? lo que pensaban era en el secretismo en el secretismo que si se perdía alguno que no me lo encontrasen los rusos y segundo aparte de probar la organización era que la idea conceptual del Tiger en aquel momento seguía siendo que era un vehículo de ruptura para abrir brecha y los alemanes llegaban desde el año 41 intentando entrar en Leningrado es cierto que empezaron ellos inicialmente e hicieron el cerco para asfixiar y matar a la población ¿vale? pero en el fondo sabían que no tenían capacidad para entrar en Leningrado entonces el Tiger lo vamos a desplegar aquí y a mejor con los Tigers abrimos brecha en esa pantalla que hay alrededor de Leningrado y conseguimos terminar con la ciudad y conseguimos terminar con ese ejército ruso que estaba impidiendo que conectemos con Finlandia era todo un pupurri de ideas peregrinas sí pero es lo que motivó a mandarlo allí los Tigers llegaron allí en agosto y lo que primero pasa es que llegan a la estación de tren se bajan los cuatro Tigers y empiezan a moverse hacia su punto de concentración para prepararlos para el combate dos salen ardiendo uno gripa la caja de cambio y solo llega uno madre mía exacto madre mía o sea bautismo total no estuvieron operativos hasta el 15 de septiembre entre que los desplegamos y no los desplegamos la primera batalla en la que participaron fue el 22 de septiembre se comportaron bien digamos tenía mucha potencia el blindaje no lo podía penetrar ningún 34 el problema estuvo que se quedó uno atrapado en en marisma no se pudo recuperar bueno de hecho se quedaron los cuatro atrapados tres los pudieron sacar pero el cuarto no se pudo sacar la tripulación no le dio tiempo para sabotearlo destruirlo sí que sacaron radios los detonadores visores pero no lo pudieron destruir y este Tiger casi totalmente intacto llegó a manos soviéticas que rápidamente lo montaron en un tren y lo mandaron a Moscú para que lo estudiasen sus técnicos de hecho lo visitaron Zoukhov y Stalin sí todos claro es que aquello era aquello superaba lo que tenían los rusos hasta ese momento los rusos estaban tranquilos porque con su T-34 los KV pues mira oye que les hemos dado un susto a los alemanes y por ahora no han sacado nada pero claro en cuanto vieron los Tiger los propios rusos dijeron oye que esto no lo atravesamos con los T-34 de este estudio el Statka sacó una una directriz que se mandó se centrifugó a todas las unidades en la cual decía que hasta que apareciese un carro de combate o se desarrollase un cañón anticarro que pudiese penetrar el blindaje de los Tiger la única solución que tenían era utilizar fusiles anticarro pesados de 14 milímetros de 14,7 disparándole a ruedas a escotillas o a visores del conductor o del comandante o bien hacer equipos con soldados con cóctel molotov que tenían que ir a buscar la parte trasera y tirar estos envases con inflamable líquido inflamable sobre la zona del compartimento motor o sea soluciones muy a corto plazo que dices tú bueno vale pero en ese momento verano del 42 el Tiger era no voy a decir lo mejor que había en el frente del este pero en blindaje y potencia de fuego sí lo que pasa que claro un carro de combate es un equilibrio potencia blindaje y motor y el motor en los Tiger cadena cinemática no era lo suyo no funcionaba no iba bien aún así bueno das un dato de los pocos que operan en Leningrado quitando es verdad que se pierde este factor sorpresa porque capturan uno de una manera un poco tontita mala suerte vamos a decirlo sí 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 o negligencia no lo sé quizá a lo mejor arriesgaron demasiado meterse en las líneas enemigas no sé pero bueno hice yo una suma de lo que das en el libro porque das en diferentes combates hice yo una suma y acaban con 173 163 perdón o sea no se comportaron mal en Leningrado no 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 163 blindados enemigos ten en cuenta que el cañón que montaba el de 88 el KVK 36 de 56 calibres era un arma impresionante en aquella época digamos tenía la capacidad de reventar totalmente un T-34 a 1000 1500 metros digamos eso es una animalada si aceptamos que el T-34 podía empezar penetrar el blindado lateral del Tiger a 500 metros eso significa que el conductor el comandante del T-34 se tiene que meter una carrera de un kilómetro antes de entrar en su zona óptima de combate es decir y un vehículo por mucho que el T-34 fuese un vehículo ligero en comparación al Tiger 800 1000 metros no lo iba a recorrer en unos segundos se toma su ratito tiempo suficiente para que el artillero de un Tiger que está estático tome puntería y dispare sí 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 aparte cuentas una anécdota que lo que esto sucede más adelante ya en el año 44 que en el río Styr uno de de los Tigers vuela pulveriza a un Stalinist 2 a 3900 metros de distancia eso son sí 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 madre mía casi 4 kilómetros sí claro pero pero ya estamos sí sí pero eso ya son cosas de potra de potra o sea el pilo entre uno entre un millón sí sí son potra digamos son potra también se dice que un un Ferdinand destruyó un T-34 en Kurs a 3500 metros también es cierto que el cañón del Ferdinand era era más largo con lo cual tenía el proyectil tenía más velocidad de salida y era el el KVK 43 que tenía mayor potencia pero bueno sí un sí o sea puede ser casi a 4 kilómetros pues sí porque ten en cuenta que los la digamos las pruebas que hacían de artillería de fuego los alemanes tenían una ratio de 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 acierto a 2000 metros digamos en prueba estoy hablando de una prueba ¿vale? de más del 40% a 2000 metros el artillero de los Tigers tenía más de un 40% de probabilidad de acierto claro o sea que con una una corrección de tiro un disparo al segundo al tercero adiós sí sí adiós una simple corrección de tiro del primer disparo sí claro y es que pero también es cierto que esa distancia y un y ese 2 que me has dicho es potra es potra no es no es habilidad es potra sí yo lo con es potra que no digo que no pues sino porque aparte ahí juegan muchos factores hasta la dirección del viento incluso que a lo mejor pillase un fallo un fallo en el blindaje de digamos porque los rusos en cuanto a la calidad de blindaje no eran muy estrictos no vale pero que 4.000 y pico metros es mucha distancia Rubén sí y que la víctima no es un T-34 es un Stalin efectivamente pero que es más blindado pero aún así se ve que le dan el sitio donde le tenía que dar y potra de haber acertado sí a lo mejor en una unión de placas vete a saber vete a saber vale pues siguiendo en ese año 42 tenemos la catástrofe del grupo de ejércitos sur en Stalingrado y bueno los Tigers tienen que ir a taponar prácticamente la zona del río Don del Donbass el río Manich como hemos dicho antes también en el Cáucaso toda esa área intermedia y ahí creo yo por lo menos he entendido eso cuando leí el libro que podemos decir que fue como el paraíso de los Tigers que fue quizá el único escenario que que actuaron para lo que se les diseñó prácticamente que eran como esas áreas llanas con una todavía cierta superioridad y con la guerra que todavía no estaba tan del revés y bueno sí a ver claro cuando como lo que he comentado digamos si en agosto del 42 al Tiger se lo manda a Leningrado a la zona norte del grupo de ejércitos norte para no tanto probarlo mecánicamente sino para evaluar qué rol de combate se le tiene que asignar cuando se le manda a finales del 42 principio del 43 a la zona de del Cáucaso porque es el Cáucaso allí ya se perfila claramente que su nuevo rol no va a ser tanto el de rompimiento que era el que se había pensado inicialmente en el año 37 sino que va a ser un un cazacarros un cazacarros un destructor de carros que aprovechará su blindaje y sobre todo su potencia su potencia de disparo de lo que se aprendió en aquella época en finales del 42 enero del 43 Guderian emitirá una orden en marzo del 43 donde estipula la creación y la formación de los Swergpanzeraklum que son los batallones pesados de carros de combate que son unidades independientes que están ligadas a cuerpos panzer o cuerpos de ejército que están formados por 45 tigers y su función es taponar el frente apoyar zonas sectores del frente débiles atacar de flanco a grandes formaciones blindadas enemigos el alto mando alemán ve la potencialidad del Tiger aunque lo subrayo y lo enfatizo el Tiger no había sido construido para la función que después se le da de igual manera que el cañón de asalto concebido por von Masteyn creo que fue en el 36 o en el 37 que era un cañón de apoyo a la infantería se muta evoluciona y termina en un cañón de asalto que mata o que destruye carros de combate el Tiger va en esa línea digamos lo que descubren los alemanes pero ahí yo lo que quiero decir que ahí realmente sí que entra en esa función del principio porque ahí lo que hace es reconquistar territorio la Bermas exactamente ahí sí que se utiliza para lo que estuvo pensado en un principio efectivamente abrir brecha pero a la vez que abrir brecha el digamos los militares los comandantes alemanes descubren que ya sabían que el 88 era un gran cañón porque lo habían descubierto ya en la guerra civil española en la guerra civil española no tenemos que olvidar que el 88 es la primera vez que lo bajan bajan el tubo y disparan sobre blindados digamos el flaco 88 que ese es el origen del cañón 88 era un arma antiaérea que pasa llegan a España y la legión cóndor descubre que coño este cañón la velocidad el proyectil esto es idóneo para disparar sobre T26 por ejemplo ese cañón evoluciona y llegamos al cañón que monta el Tiger sabían que era un buen cañón pero cuando le metes un proyectil con núcleo de tu obsteno o le metes un proyectil de alta velocidad que salía de boca casi a mil metros por segundo en el Tiger II salían a mil ciento y pico mil ciento veinte metros por segundo eso es una animalada digamos y empiezas a visualizar la destrucción el potencial destructivo que tiene ese arma es cuando el comandante el ideólogo panzer de la guerra mecanizada dice oye aquí tenemos algo que nos puede dar una solución y se forman esas unidades de 45 vehículos que van a ir como bomberos unidades de bomberos por todo el frente y el origen es el que tú dices es cuando se envía a la compañía a la segunda compañía del 502 a la zona del Don a taponar el ataque del ejército ruso después de de cercar al sexto ejército alemán en Stalingrado bueno y a apoyar en la retirada del grupo de ejércitos A que estaba saliendo a toda velocidad del Cáucaso para no ser atrapada es que cuando en ese momento cuando los Tigers llegan allí a la zona del Don tanto el bando alemán como el bando ruso han llegado a un extraño equilibrio digamos el grupo de ejércitos A está agotado han estado avanzando han llegado han cruzado el río Terej se han quedado a las puertas de Grozny está totalmente agotado digamos se han han dilapidado todas las fuerzas blindadas que tenían la pérdida del grupo de ejércitos B el sexto ejército en Stalingrado ha abierto un inmenso boquete en el flanco alemán y los rusos aprovechan eso y meten todo lo que tienen ¿qué pasa? que los rusos les había salido muy bien la operación Urano pero aún estaban aprendiendo las técnicas de la guerra acorazada y se dejan llevar por el hecho de la victoria de en Stalingrado pero los alemanes aún seguían siendo los alemanes y seguían en ese momento aún seguían siendo los maestros de la guerra acorazada de movimiento entonces el Tiger se despliega son un puñado de Tigers pero esa diferencia el blindaje y la potencia de fuego y lo que muy bien dices tú la orografía del terreno se convierte en algo esencial para frenar porque es lo que hicieron frenaron el avance ruso que iba directo hacia Rostov para atrapar a todo el grupo de ejércitos que hubiese sido un Stalingrado un mega Stalingrado atrapar todo un grupo de ejércitos fue un tanque en un momento crucial decisivo que a lo mejor con Panzer IV y III el desastre se hubiera cosechado mucho mayor probablemente sí a ver es un debate interesante porque claro dices que hubiese pasado si no hubiesen mandado a los Tigers es sencillo los rusos hubiesen llegado a Rostov eso está claro porque no es que no había nada hubiese atrapado a todo el grupo de ejércitos A hombre el 17 ejército salía por Kuban y de hecho se mantuvieron en la cabeza de Kuban y de Tamán hasta octubre del 43 el primer ejército Panzer el primer ejército Panzer es el que querían sacar por Rostov porque tenía que servir de parche y de refuerzo al grupo de ejércitos del don de von Manstein hubiese podido sí a lo mejor en una semana hubiese habido un cerco ruso en Rostov pero seguramente los alemanes hubiesen movido hubiesen y hubiesen roto ese cerco y hubiesen podido llegar pero con más bajas y más sufrimiento pero en ese momento los rusos aún no tenían la habilidad para gestionar una unidad que diga una operación acorazada de gran nivel como es lo que se estaba manejando en ese momento el Tiger fue decisivo en ese momento fue decisivo básicamente por la debilidad o la poca habilidad en ese momento de las unidades acorazadas rusas y la debilidad que había también en cuanto a cantidad de T-34 no estamos hablando de la cantidad de T-34 que después a lo mejor nos encontramos en Kurs en Kurs fue brutal y allí por ejemplo aunque los Tigers también sobresalieron se las las pasaron un poquito peor porque ya había demasiado había y ya posteriori de Kurs ya el tsunami de unidades acorazadas rusas ya era excesivo bueno y en Kurs ya que siguiendo la línea de esta zona del sur de Rusia el papel del Tiger el Kurs hemos dicho antes que quedaría por detrás del Ferdinand en este caso pero aún así tuvo un papel positivo por lo menos mi impresión no lo sé tú sí a ver lo del Ferdinand lo he comentado a nivel adendótico y es real también es un es un es un claro ejemplo de del cuidado que tenemos al trabajar con estadísticas las estadísticas son una herramienta no son la verdad a ver si me explico digamos el Ferdinand es cierto que la ratio vehículos 90 y la ratio de vehículos destruidos rusos da un número que lo pone en cabeza pero claro si tú ves después la ratio de destrucción del Ferdinand a lo largo de todo su historial operativo hasta el año 45 la ratio cae pero muchísimo en Kurs Alemania estrena diferentes carros de combate el Tiger lo estrena no como vehículo sino como elemento de un nuevo tipo de unidad que es el batallón pesado de carros de Panzer que es el que hemos estado comentando que era el nuevo rol de combate digamos el Tiger se estrena dentro de ese marco ¿vale? un nuevo tipo de unidad y la verdad que funcionó bien en Kurs hubo dos batallones pesados el 505 y el 503 en la pinza norte y en la pinza sur también los alemanes allí bautizaron el Pantera ya sabemos lo que le pasó al Pantera que pincho 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 y eso que yo soy un forofo del Pantera pero hay que admitir que el estreno no todos los partidos se ganan el estreno fue pésimo fue muy malo también se estrenó los Ferdinand bien se estrenó los Horniche es decir un Panzer IV el cazacarros en chasis de un Panzer IV con un cañón el mismo cañón que el Tiger estuvieron bastante bien lo que pasa que tuvieron problemas con visores y eso básicamente porque no llegaron a tiempo los visores también se estrenó el Stupa que es un Stupanther el Stupanther IV el Brumberg que no deja de ser un chasis 4 con un cañón corto encima que Hitler quería para para la lucha urbana para destruir edificios porque el tío había quedado traumatizado en por la derrota de Stalingrado si luego de ahí vendrá el Sturtiger que es una fantasía esa efectivamente el fetiche del Sturtiger si si al menos solo hicieron 18 porque vaya tela si son esas cosas que bueno al hombre le dio ya te digo supongo que sufriría pesadillas por Stalingrado y digo oye pues hacerme un tanque que acabe con los edificios porque no pudimos entrar en la barricada roja o en o en la fábrica de tractores digo quiero un tanque pero bueno en Kursh viene y lo estrenan para luchar para destruir y reventar bunkers bueno sin pena ni gloria digamos el gran vencedor para mí de Kursh a corto a medio a largo fue el Tiger el Tiger fue el que menos problemas tuvo y el que mejor en cuanto al rol de combate en guerra mecanizada el Tiger se perdió muy poco solamente 11 claro porque la mayoría fueron recuperados exacto retiraron muy lentamente de Kursh a diferencia de otras batallas luego que la Berma se retiraba toda pastilla aquí fue más gradual y más lenta pues se recuperaron la mayoría sí porque eso es un tema que tocas ahora que es muy interesante digamos con los con los Tiger o los Panteras en general con los Panzer pasa algo similar con la igual que cuando uno estudia el estadillo de las unidades de la Luftwaffe de un día al otro pasan de tener muy poquitos aviones a tener muchos al día siguiente digamos realmente las pérdidas totales que es algo de lo que tenemos que ir de los Tigers en Kursh lo que dices fueron relativamente fueron relativamente cortas tengamos en cuenta que en Kursh hubo 120 Tigers desplegados estaban los dos estos dos batallones que he comentado y después hubo unas compañías tres compañías en divisiones muy concretas estaba la compañía de la Gross Deutschland la de la Leif Estandard de las SS la Das Reich de las SS y la Tottenkopf esos son los Tigers que estuvieron presentes en Kursh el batallón 505 estuvo en la zona del General Model en la pinza norte junto con los con los Ferdinand y los carros aquellos de Tenergido los Borgard 4 digamos Kursh para el General Model el planteo que hizo de la operación Kursh fue totalmente diferente de lo que hizo el Mariscal Von Mastain en la pinza sur que avanzó porque el modelo es que se quedó el primer día es lo que quería referirme digamos en el sur Tigers Panteras hicieron un gran papel pero no porque fuesen mejores vehículos sino porque el planteamiento táctico el planteamiento operativo fue diferente que en el norte en el norte Model planteó esperarse y después lanzar a los carros de combate cuando en el sur Von Mastain metió puso toda la carne en el asador y dijo tirar para adelante de hecho los rusos el miedo que tenían era de Von Mastain por eso metieron en Prokorozka la gran batalla de carros de la segunda guerra mundial fue para frenar el avance porque seguía para adelante Von Mastain el Tiger en aquel momento ya no había Panteras pero los Tigers iban para adelante y claro el terreno de Kursh es muy muy idóneo tanto para el movimiento como para la destrucción de carros a larga distancia y allí los Tigers se lo sobresalieron se habla casi un millar de carros destruidos es demasiado exagerado ya es que el tema de Kursh es interesante depende de es que yo he visto cifras hay algunos que citan 500 y otros que citan un millar de carros rusos destruidos entonces un poco uno el doble otro la mitad si te vas a ver fuentes para mí la mejor la mejor fuente y la más fiable es la de el libro de Roman Toppel que es un historiador alemán que fue traducido a relativamente poco es su obra que está solo en alemán y es donde la cifra digamos el estudio de la batalla de Kursh es la más centrada porque si te vas a ver fuentes o libros de más antiguos años 70 años 80 como pueden ser los que los de la editorial Caral y todos aquellos que leíamos que ahora ya tienen la de Plaza James y todo aquello muchos escritos por comandantes alemanes de la que habían estado presentes lo mismo que con las estadísticas no y que también Rusia era una una nación cerrada en aquel momento evidentemente ahora mismo Rusia ha sacado desclasificado muchísimas cosas y sí pero sigue siguen faltando datos por ejemplo en Kursh en la batalla de Prokorozka el el quinto ejército de carros fue destruido dos veces espera este cuál era el general este este era Rodmistrov no no sí Rodmistrov Rodmistrov de hecho a Rodmistrov que está combatiendo desde el principio de la guerra Stalin no le concede la medalla de héroe de la Unión Soviética no se la concede tiene que morir Stalin para que la reciba el tipo y entonces ya era mariscal digamos ese ejército fue machacado dos veces por los alemanes en la batalla de Kurt eso tú no puedes reconstruir un ejército en apenas una semana sin tener detrás un sector industrial que vaya lo que hablábamos antes bestial lo que hablábamos antes de producción en masa había digamos la documentación que manejaban las autoridades soviéticas indicaban que la vida útil de un T-34 desde que llegaba a primera línea era de 19 días esa era la edad media digamos la media digamos por esa razón Stalin ordenó que los T-34 tenían que ser construidos con la cantidad de piezas mínima fue digamos el T-34 del 43 del 44 era obsolescencia programada tenías que hacer un vehículo que fuese minimalista ¿por qué? porque sabías que en 20 días ese vehículo iba a estar destruido por tanto era una pérdida no se preocupaban en hacerlo cómodo para los tripulantes el concepto de ergonomía en la mentalidad soviética es un carro que se va a destruir en dos semanas adiós los primeros 34 los primeros 34 las tripulaciones le llamaban el bollito de crema le llamaban el bollito de crema porque y ellos eran la crema o sea imagínate los sacudidas que iban recibiendo aquellos pobres desgraciados dicen es que de hecho no 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 y que se hacían auténticas piscinas al llover dentro todos los carros se filtraba agua al llover pero por lo visto el TTM 34 es que era una piscina claro y la la munición iba en el suelo en el suelo tenían que irla esquivando a medida que llegaban la torreta tropezándose sí sí eso era de los más incómodos siempre se dice eso que los que estaban en la torreta el tema de la munición que era la munición después los los ventiladores que está muy sobrevalorado el TTM 34 opino a ver a mí opino que está excesivamente sobrevalorado el TTM 34 el TTM 34 es el carro que ganó la guerra sí no es el carro pero que tiene muchas deficiencias o sea que no el TTM 34 es un vehículo que yo por ejemplo me gusta más el Sherman de hecho los mismos soviéticos que tuvieron el Sherman estaban encantados con ese carro pero el Sherman el alto mando ruso no quería el Sherman porque decía que era un carro de combate burgués claro y ablandaba su población digamos no 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 lo querían digamos no 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 me mande Sherman que que el soldado ruso es un carro el TTM 34 al fin y al cabo es un carro surgido de un concepto comunista totalmente o sea es pragmático por eso te digo el TTM 34 solo funciona con tripulaciones rusas o con con una mentalidad lo que es marxista digamos pueblo tú no le puedes saber un TTM 34 en la actualidad es que te denunciarían por acoso laboral sinceramente eso es cierto el soldado yo que sé el conductor te pondría una denuncia al ministerio de defensa pero hombre ¿dónde me vas? es imposible bueno ahora ya volviendo al tema aunque es interesante porque bueno todo son comparaciones que creo que son necesarias pero bueno siguiendo en este mismo año hemos tenido Leningrado el Donbass Kursk pero hay otra campaña en la que participan los Tiger que esta es muy al sur que es en África en Túnez sí allí allí ya sabemos lo que el África Kursk la mítica África Kursk Rommel con sus tanques para arriba y para abajo la batalla del Alemén que si llego al Nilo que si queremos capturar Cairo queremos llegar al canal de Suez de hecho ahora que antes hablamos del Cáucaso aquella super pinza continental que el OKH había especulado desde el Cáucaso el Plan Oriente efectivamente que iban a coincidir en la zona de Persia para cortar el corredor del Pérsico por donde entraban suministros eso había quedado en nada eso había desaparecido en el 43 el África Kursk que ya era 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 un ejército estaba arrinconado digamos y sobre todo después del desembarco de los aliados en en Túnez y en Marruecos digamos estaban pinzados en ese momento Hitler y el alto mando deciden mandar refuerzos y nada más que se le ocurre mandar a a una compañía del 501 de Tigers y la verdad que el Tiger los Tigers cruzaron el Mediterráneo bueno Sicilia lo cruzaron en ferries tío porque claro el Tiger no era no era posible debido a su peso uno por ferry tengo entendido claro es que hay uno en cada ferry y ninguno fue atacado por la aviación aliada ni se perdió ningún ferry que también dices tú madre mía colega que es fuerte exactamente dices los Tigers que llegaron allí a África eran de los primeros modelos eran los E que diga los H pero tenían una peculiaridad que se les habían montado unos filtros adicionales de aire unos filtros más para retirar la mayor cantidad de arena del aire que la admisión del motor eran unos sistemas eran unas cajas para aquellos que tienen maquetas eran unas cajas así grandes que iban en la parte trasera del compartimento en el exterior en teoría eran unos los contenedores eran blindados ¿vale? pero lo primero que aprendieron los soldados enemigos tanto anglosajones como rusos fue disparar a aquellos contenedores en principio el motor una vez que el contenedor ese filtraje porque era por decantación el aire entraba por una parte había una especie de espiral interior el aire iba girando la arena que pesa más se va hacia las paredes y decanta por gravedad a la parte inferior que después cuando paraban el conductor o el encargado lo retiraba ¿vale? en principio perforarlo romperlo el motor el tanque el tanque iba a seguir tirando porque iba a seguir chupando aire el problema es que la vida útil del motor pues se acortaba drásticamente porque entraba directamente el aire con arena y la arena en un motor es papel de lija se lo carga todo es la única diferencia que tuvieron los Tigers que se mandaron a África con los que se mandaron a Rusia y de hecho algunos en Rusia iban con este sistema el sistema Feiffel y bueno que iban pintados de color arena ¿cuántos se enviaron más o menos? se mandó una compañía una compañía del 503 eso quiere decir que fueron unos 12-14 fueron llegando fueron llegando en diferentes temporadas en diferentes fases y según llegaban iban siendo mandadas al frente y dispersados por la cabeza de puente al final es evidente que el Tiger en África era lo más grande que había lo más potente y no había nada que se pudiese hacer contra ellos por banda aliada me refiero de hecho aquí empezó un poco a generarse el mito porque los carristas americanos estaban que fueron los que más se llevaron la peor parte de los Tigers porque la mayoría se enfrentaban a los americanos en ese momento el miedo psicológico empezó aquí al Tiger el carrista americano iba con muchos iban con los Stewart sí en Kasserin en Kasserin es que los Tiger se pusieron las botas con los Stewart un Stewart no tiene nada es que no puede hacer nada contra un Tiger en posición estática digamos atacando de frente al Tiger si le busca la espalda al lateral pues mira a lo mejor consigue algo pero cara a cara el Stewart está vendido para mí el hecho de que la operación o el historial operativo del Tiger en África es anecdótico es muy testimonial porque no cambió nada no pero bueno ya demostró ser yo nuevamente he mirado las cifras porque es que me gusta ver las cifras y bueno otra vez hay disparidad he visto de 150 lo menos a 300 lo más pero bueno sea una a la otra me parece una cifra muy aceptable el Tiger muy aceptable me parece el Tiger en Rusia en África eso perdón en África acabar con 150 o 300 de una a otra es carros enemigos es considerable te comportó correctamente lo que me refiero es que desde una visión estratégica ya estaba perdida África en ese momento tenías que haberlo apoyado antes no con Tiger sino tenías que haber apoyado a a Rommel en el momento en el 42 a mediados sí en el 41 o 42 sí sí no sí porque eso de llevar un ejército en el año 43 cuando pudiera haberlo llevado dos años antes o unos meses atrás no tuvo mucho digamos el hecho de que no apoyas en su momento y en el 43 le mandases tu mejor arma no me estás compensando no me estás porque ya digamos operativamente el desarrollo militar del teatro de operaciones ya está esto no lo vas no lo vas a poder volver atrás mandando una compañía de un batallón no 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 otra cosa es que me digas que me mandas tres batallones pesados yo que sé 90 100 Tigers hostia pues a lo mejor sí que pero siendo atacado desde dos frentes como era el momento en esa situación no para mí no bueno y lo que pasó digamos África se pierde todos los Tigers que se llevaron allí se perdieron en África otra compañía del 501 que no llegó a ser transportada a África se queda en Sicilia y la lucha de Sicilia estamos en lo mismo y después sí que es cierto que volvemos a tener los alemanes vuelven a tener suerte y los Tigers vuelven a cruzan el estrecho de Sicilia el de Messina y llegan a Italia y aquí empieza la historia de los Tigers en Italia hay por aquí es que comentando esto último es que tengo un dibujo muy bueno que no sé si lo voy a encontrar que es el ferry como iba aquí es aquí se ve un poquito el Tiger en el famoso ferry los ferry Sable esto es en el estrecho de Messina un dibujo hecho estaban artillados los ferry les pusieron algunas posiciones artilladas como las que llevaban algunos su boat en la torreta algún flag de cuatro cañones para intentar dar cierta cobertura porque claro el ferry ese tampoco no es que tuviese una velocidad de crucero excesivamente grande y la travesía pues era relativamente lenta pero sí sí el ferry volvieron a cruzar Messina y sin problema llegaron a Italia los desembarcaron y se quedaron allí a combatir lo que es en la península itálica y ya concluyendo este año 43 o concluyendo la última parte de este año 43 y ya a partir de entonces que quizá ya es más conocido el papel del Tiger aunque es curioso que es conocido cuando cuando ya la guerra es ya está en contra bueno tenemos las campañas del Diemper que es cortafuegos básicamente es cortafuegos 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 claro es que piensa que en el una vez que Kurz y el contraataque ruso que viene a posteriores de Kurz la pinza que hace el Stadka sobre el saliente porque si el estado alemán la operación Citadel contemplaba una pinza para acabar con el saliente el Stadka el alto estado ruso contemplaba una pinza más grande para acabar con la concentración de tropas alemanas que habían puesto para acabar con el saliente de Kurz se desmorona digamos el frente alemán se desmorona y lo que toca desde Kurz hasta finales del 43 es un repliegue generalizado hacia el Dnieper hacia la cuenca del Dnieper con la idea de utilizar el río como una especie de fortaleza que diga de fortaleza de muralla que contuviese a los el avance de los rusos que iría desde el Mar Negro y enlazaría con la línea Botán y la línea Botán enlazaría con la línea Panther y llegaríamos al Golfo de Finlandia en Narva concretamente y en este planteamiento la idea de los batallones pesados de carros encaja perfectamente unas unidades independientes que podían ser transportadas arriba y abajo del frente para apoyar aquellas zonas más amenazadas por el ataque de los rusos por eso el año 43 y el año 44 es el año de los Tigers es cierto que también ya han empezado a salir modelos el modelo medio que se le llama con una torreta de comandante rediseñada los motores tienen algo más de potencia están mejor digamos el acabado digamos es más fiable el problema es lo que comentábamos antes con la batalla del Don cuando llegan las primeras unidades en el 43 y en el 44 las unidades panzer las unidades acorazadas perdón las unidades acorazadas rusas superan en número y de mucho a las unidades alemanas panzer y también es cierto que ya empieza a darse una creciente maestría del uso de operaciones acorazadas por parte de los rusos con lo cual esa diferencia que tenían antes que hemos dicho cuando Barbarroja que era la de la doctrina ya también empieza a desaparecer digamos en el 43 la gran mayoría por no decir casi todos los batallones que se están formando batallones de tigres están en Rusia en Rusia y en Ucrania al final se construyeron o bueno se organizaron y se montaron 10 batallones del 501 al 510 batallón más 3 de las SS todos estuvieron en Rusia en su gran mayoría y eso significa que y la mayoría en el sur además en Ucrania sobre todo efectivamente en Bielorrusia y en los bálticos no había en el báltico se mantuvo el del 502 el de Leningrado que después tuvo que ir en Narva y todo eso efectivamente que allí está Autocarius la batalla de Narva y después la retirada por las repúblicas bálticas en el centro tenemos un par de ellos para la la batalla de Bagration pero que fueron machacados el de Orsa que se cubrió de gloria fue prácticamente aniquilado pero bueno pero la derrota estaba en una circunstancia idónea para él y los machacó pero claro eso es una victoria táctica que no tiene una repercusión macro digamos está bien eso como dices la leyenda del Tiger para pasar a los libros de historia anécdotas pero la verdad es que en el 44 ya la la iniciativa empezaba a estar ya cada vez más en manos rusas y los y los Tigers que en ese momento era un buen vehículo seguían teniendo su hándicap de la planta motriz que los alemanes no pudieron solucionar básicamente porque no había espacio para montar digamos los alemanes eran perfectamente capaces de desarrollar un motor más potente de hecho ahí estaban los motores MAN que montaban en los submarinos en los suboates digamos ellos tenían capacidad suficiente para montar un motor más grande que pudiese haber generado una relación potencia-peso mucho más idónea pero es que claro es que no había sitio dentro del Tiger es que físicamente no había sitio es que tenías que agrandarlo no te quedaba otro claro y agrandar significa hacer un diseño nuevo agrandarlo significa los Tiger 1 es hacer un tanque nuevo no remodelarlo sino hacer uno nuevo el Tiger 1 para transportarlo en tren tenían que quitarle las cadenas normales de combate y ponerles unas cadenas más estrechas porque es que iba a ras de vagón digamos es que si no no podría pasar no podría no podría ser transportado si es que logísticamente para transportar un Tiger era un infierno de hecho había por ejemplo túneles que no podían pasar los Tiger o sea había túneles que otro carro no había problema pero puentes túneles ferroviarios me refiero que como era más ancho que por ejemplo un Panzer IV y después está el tema de digamos la plataforma tenía que ser reforzada la plataforma ferroviaria los giros lo que dices tú los giros no puedes pasar por todos los sitios era era un era muy complicado logísticamente desplegar y mover una unidad de Tiger porque los puentes no todos los puentes soportan sí bueno de hecho muchos se perdieron en puentes en Italia muchos muchos Tigers en puentes en un puente romano cuentas una anécdota un puente de la época romana que se le ocurre pasar al tío y se hunde obviamente y lo colapsa lógico también hay otro otro Tiger que andando alrededor de una ahora me sale más sí me sale en catalán perdón una casa de campo en Italia pasa cerca de ella pisa lo que era el pozo el pozo negro el pozo de la fosa acéptica de la casa y también lo colapsa y se van para adentro digamos o uno en una cueva natural que de repente estar en terreno normal y de repente se hunde el suelo y hay una cueva debajo son pesos muy brutales son pesos de 50 toneladas digamos no puedes no te puedes mover te puedes mover tranquilamente pero hay ciertas circunstancias cuando es otra anécdota un Tiger cuando llega en el 43 es enviado a la zona del Doma y en el Cáucaso que comentábamos se queda para dar tiempo a que se replieguen la unidad una unidad me parece que fue la 16 o otra unidad otra compañera y vuela en el puente y se quedan un día o casi dos días en retaguardia rusa buscando otro cruce porque no no tenían no tenían capacidad digamos tenían que pasar por unos cruces muy determinados unos puentes muy determinados y cuando el Tiger llega a las líneas alemanas porque no los rusos no son capaces de destruirlo cuando llegan estaba totalmente literalmente acrevillado no había tenido penetraciones pero ciento y pico impactos de diferentes calibres es decir los rusos le habían tirado de todo mientras la tripulación iba con pues búscate búscate la vida tío suerte de que tenían gasolina suficiente para ir para arriba y para abajo porque si no sí que parece un chiste pero claro dices qué anécdotas qué haces por comunicación de radio le dijeron pues tira para allí a tantos kilómetros hay un cruce o un puente que si no la han volado podrás pasar tengo aquí se lo voy a decir a la cámara a la gente esta es una una mini maqueta de un juego que es flames of war que bueno lo pinté que es el carro de alfredo carpanetto el único italiano que tuvo un tiger no se ve muy bien no se ve muy bien porque la cámara es un poco borrosa pero atrás tenía pintado un mamut no se ve muy bien porque es borrosa el 502 ese es el signo táctico del 502 sí sí y este la muerte de este hombre y de su tripulación fue un poco por eso porque colapsó el hielo y el barro donde estaba y se quedó bloqueado y un Stalin que venía desde atrás le voló la parte trasera pero si no se hubiera colapsado al suelo y se hubieran quedado atrapados justo en ese instante pues un poco el problema de de este carro también hay hay fotos de cuando llegaron los tigers de las Waffen SS a la batalla de Kurt también hay una foto muy famosa de un tiger me parece que es de la Tottenkopf intentando pasar un río helado que habían pasado otros vehículos pero claro no tenían las más de 50 toneladas que tenía el tiger y se ve el tiger que está allí hundido digamos bueno hundido lo sacaron pero claro había roto la la capa de hielo digamos es eso digamos logísticamente era complicado era complicado moverlos para arriba y para abajo era muy complicado y en esa época en el 44 lo que querían era utilizarlos eso como unidades de bomberos llevarlos para arriba y para abajo lo que pasa es que claro en ese momento el sistema logístico alemán el combustible que se requería porque eran 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 vehículos que gastaban mucho combustible pero mucho era gasolina y después necesitaban revisiones constantes para que estuviesen operativos volvemos volvemos la logística de mantenimiento era compleja no sé si conoces esta anécdota esto esto contrasta un poco con el Sherman que cuando en una de las fábricas que lo hacía que era por el norte en la costa atlántica una de las zonas del norte no recuerdo en qué estado de Norteamérica pero cuando se hizo el diseño del Sherman se hizo pensando para que de la fábrica pudieran llegar a los puertos de Boston Nueva York etcétera porque la vía férrea que pasaba entre las montañas a los lados de las montañas era muy estrecho entonces se hizo se hizo el diseño del Sherman para que pudiese atravesar ahí digo que fíjate que los norteamericanos tenían esto en cuenta y los alemanes no o sea mira piensa en el Maus en el Maus que es el desarrollo para mí es el desarrollo más absurdo de digamos ese concepto de gigantismo que Hitler entró al final el Maus que utiliza de hecho si tú ves no puedes llegar al campo de batalla es un tanque de museo un tanque de museo si observas una maqueta de un Maus verás que es súper estrecho y es tan estrecho porque inicialmente se diseñó con algo más de anchura para repartir algo más la presión sobre el terreno pero es que se dieron cuenta que entonces no entraba no es que no entrasen los vagones es que la anchura que hay entre vía y vía o cuando llegasen a las estaciones no se podría mover digamos el Maus ya tenía un tenía un sistema de snorkel porque sabían que la mayoría de los puentes no lo iban a aguantar con lo cual ya se contemplaba que el Maus tendría que pasar por el río entonces se le montó un sistema de snorkel y se cerraba las aperturas irían cerradas herméticamente para que no entrase agua y dices toda una complejidad que dices tú pero pero si en un país falto de recursos que su punto débil es la economía es el que más cayó en este error es una cosa inexplicable si si es un error que si que tienes razón dices ¿por qué no vas a bueno al final lo desarrollaron en el plan digamos el desarrollo de los panzeres del año que en teoría tenían que haber entrado en el año 46 que son los panzeres estandarizados donde tenemos el E100 el E50 el E75 que lo que buscaban era crear un plan de producción homogéneo donde no hubiese tantos modelos pero bueno seguían estando lo mismo porque estaban contemplando un E100 digamos ¿a dónde vas con un carro de combate de 100 toneladas? no 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 hace falta digamos céntrate en lo que tienes que te funciona Panteras Stug céntrate en eso eso te funciona o los últimos panzer 4 o los H no estaban mal con los Schutzen que tenían las protecciones podían funcionar bien pero ¿a dónde vas con un Tiger 2 o un Jagd Tiger? ¿de qué te sirve un Jagd Tiger? bueno o el que te gusta a ti el Stug el Stug Tiger ¿a dónde vas con eso? este me gusta por un videojuego antiguo que tiene más años que era el Battlefield el primer Battlefield que era una de las extensiones que sacaron del juego que me encantaba porque es que pegabas un pinazo y volcabas un Sherman lo volcabas sin acertarle al Sherman sin acertarle al Sherman le disparabas al lado y volcaba es un mortero de 380 milímetros es que es una animalada ¿a dónde vas con eso? digamos ¿qué utiliza? se desplegó un combate en Varsovia en la batalla de Varsovia en el verano del 44 pero claro es que están luchando contra partisanos bueno partisanos sí en la línea esta en la Maginot para volar los bunkers de la línea Maginot también también dices pero claro en Varsovia están luchando contra ciudadanos contra personas me hubiese gustado ver al Stuttiger luchando contra soldados profesionales o veteranos como podría ser en el frente occidental contra los yankees o los rusos digamos no es que no es que no no era no solo mola eso por si eres maquetista por ejemplo yo tengo la maqueta porque no la está chula sí 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 estos ingenieros realmente construyeron estos tanques para disfrutarlo nosotros 80 años después realmente sí comprar una maqueta comprar una maqueta ese fue el objetivo ese fue el objetivo bueno volviendo al Tiger hemos hablado del frente del este del año 43 44 más o menos frente occidental Normandía Ardenas ¿qué dirías? el frente a ver el Tiger fue principalmente su terreno natural fue el frente del este básicamente porque en el frente del este se estaba se estaba desarrollando digamos cuando dicen que que el ejército ruso ganó la segunda guerra mundial es totalmente cierto sí sí la ganó la ganó y los alemanes aquí hago un inciso hago un pequeño inciso el ejército ruso no ganó la segunda guerra mundial espera tiene lógica lo voy a decir el ejército ruso o la unión soviética vamos a decir la unión soviética derrotó a Alemania quien gana la segunda guerra mundial es el que más se beneficia el que más se beneficia es Estados Unidos eso hay que decirlo el que sale montado en el dólar es Estados Unidos acepto acepto pulpo acepto pulpo como amigo de compañía o sea el que gana es el que se aprovecha del que del que ha derrotado al malo es el que se aprovecha pero pero la realidad es que sí no pero es una broma pero bueno no no y tiene cierto digamos el que gana no no es cierto es cierto es verdad eso es cierto el que se lleva el que se lo lleva todo es Norteamérica el que saca el beneficio es Norteamérica hay que decirlo el que saca el máximo beneficio o sea hay que decirlo y por extensión podríamos decir que Occidente vale por extensión Francia e Inglaterra pierden todo su imperio entre comillas sí pero bueno ya estaba digamos políticamente Inglaterra ya Inglaterra había entrado ya la Commonwealth son los dos grandes imperios derrotados Francia e Inglaterra de la guerra o sea en eso sí en eso sí la Commonwealth ya había empezado a entrar en declive al final de la Gran Guerra digamos ya el concepto de Inglaterra como imperio ya estaba estaba decrépito por así decirlo Francia Francia lo mismo Francia ya no intentó aguantar la conchinchina lo que sería Vietnam después hasta el año 56 me parece pero ya a posteriori Francia no hay nada Francia es que lo derrotaron hasta los tailandeses en el año 41 o sea a los franceses o sea ya si te derrota Tailandia mal asunto o sea si te derrota Tailandia mal asunto en fin pero bueno yendo al Tiger que nos hemos ido de si hay algún oyente tailandés te tendrías que disculpar tailandés francés dirás bueno sí pero si hay alguno matízalo matízalo sí sí pero bueno pero bueno así resumiendo y quitando Willers-Bockage que no sé porque es verdad el Tiger ha pasado como Willers-Bockage en el imaginario colectivo que sí que es una hazaña pero bueno pero comparativamente el papel en el occidente o en el este en cual piensas que se desempeña mejor occidente me refiero a Normandía Ardenas línea Sigrid esa zona a ver en Rusia el Tiger demuestra su gran capacidad su gran capacidad su parte más positiva pero también su parte más más negativa ¿vale? sus debilidades para mí el peor es el frente italiano digamos en el centro italiano para mí el Tiger es su actuación espésima ese lo estaba dejando para el final vamos luego a Italia no lo toco esa era la pregunta final lo he dejado para el final de Italia en el frente occidental el Tiger se comporta bien el problema está que en el verano del 44 la Bermach ya no puede más la Bermach digamos está ese desembarco el hecho de que los ingleses los americanos polacos se planten en Francia y metan todo lo que metieron la Bermach en Francia no podía digamos por mucho que Hitler los quiera contener y los contuvieron bastante bien además y los contuvieron pero claro a costa de qué a costa de desgastarse el Tiger en esa zona se comportó bien ¿por qué? porque se enfrentaba a Shermans venían con tripulaciones veteranas como el 500 el de Bitman 501 el 502 de las SS veteranas del Este que cuando llegan a Francia siguen con la con la la mentalidad del Frente del Este y y combaten como bestias digamos es quizá a mí me da la impresión de que los carristas como que encuentran un poco más difícil el Frente Occidental fundamentalmente por la aviación que era más que la que la Fuerza Aérea Soviética no tiene esa superioridad que tienen por ejemplo los aliados en en Occidente da esa impresión a mí me da esa impresión teniendo en cuenta teniendo en cuenta que que me parece que que en la semana del desembarco en la semana del desembarco ahora mira ahora me hace dudas no sé si fue en la semana o el día del desembarco la aviación aliada realizó 1500 salidas solo sobre Normandía sobre sobre la zona del desembarco digamos el dominio del aire fue total las las grandes por ejemplo Good Good la operación Good Good empieza con el mayor bombardeo de 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 alfombra de de carpet desde la historia en Caen esto es en Caen si un poquito al sur de Caen digamos lanzaron tal cantidad de bombas de tal calibre de tal tamaño que están las típicas fotos si bueno y fuego de acorazados el Hood no el Hood no el no me acuerdo el acorazado este uno de los no puestos potentísimos que tiene Inglaterra no me acuerdo el nombre pero bueno pero lo que es el bombardeo aéreo es la las fotos de Tigers que se han dado la vuelta si lo que decías tú del proyectil de los Tiger que ya no por impacto directo sino por la onda expansiva que volcaba un Sherman aquí literalmente la onda la presión de las explosiones habían dado la vuelta a los Tigers de hecho había eh infantería que se quedaron se quedaron sordos gente digamos se quedaron noqueados no por el impacto sino por el ruido por las presiones digamos el Tiger allí se comportó relativamente bien para lo que era el Tiger el problema estaba que la orografía no acompañó y que la situación de la Wehrmacht en ese momento que estaba totalmente superada y después lo que muy bien dices tú la aviación si dominas el aire de noche solamente moverse cosa que en el frente del este por lo menos todavía tenían había es verdad tenían habían perdido el poder aéreo pero bueno podían moverse a cualquier hora del día por lo menos el frente del este era es que el frente del este es muy grande cuando miras un mapa no nos damos relativamente no nos damos cuenta de verdad de las distancias que hay ves el mapa pero es que estamos es que era muy grande en Normandía el teatro de operaciones era más reducido y la verdad y la verdad por ejemplo las unidades Tigers la Dash Ride para llegar a la línea a combate tuvo que hacer un recorrido de días y días porque me parece que los desembarcaron un poquito pasado París porque el resto de la red ferroviaria francesa los bombardeos los aviones aliados la habían destrozado digamos tuvieron que moverse y eso que provoca pues eso provoca estrés mecánico el Tiger no era un vehículo para recorrer grandes distancias es como un avión los aviones comerciales no están para recorrer la pista cuando un avión comercial va por la pista se jode las alas cimbrean los trenes de aterrizaje un avión está para volar no para andar por pista y el Tiger lo mismo el Tiger no está para hacer grandes distancias son recorridos cortitos de hecho si autonomía era de 120 kilómetros digamos para reponer luego la gasolina con un vehículo que tiene una autonomía de 120 kilómetros tú no puedes hacer trayectos largos sí porque de París a Normandía que habrá unos 250 o sea tendrían que haber cambiado una o dos veces de combustible más o menos me parece recordar que estuvieron cuatro días y básicamente porque tenían que ir por las noches y moverse y después buscar por el día camuflar los que tiraba la aviación pero el Tiger en sí no estuvo mal no se comportó mal en Normandía siempre claro tenemos que matizarlo digamos como he dicho el Tiger en ese momento seguía siendo el blindado más potente de esa zona yo es que lo digo porque cuando he leído así por ejemplo testimonios de soldados y carristas o sea soldados de infantería como que el frente del este en el soldado de infantería es una pesadilla es como preferible occidente pero como que para el carrista es más difícil el escenario occidental me da esa impresión no lo sé desde Normandía me refiero desde Normandía en adelante como que es un poco más complicado el escenario occidental me da como esa impresión tú piensa que por comparación la Luftwaffe los pilotos de la Luftwaffe en el frente occidental recibían la cruz de caballero antes que los del frente oriental digamos los derribos en el frente occidental eran mucho mayores siempre que en Oriente y no era porque la Luftwaffe tuviese que la tenía una mentalidad racista y observase al piloto ruso como un infrahombre sino porque era diferente digamos el combate en occidente era más técnico los pilotos anglosajones sabían lo que se hacían y el combate terrestre pues es lo mismo digamos el soldado ruso es muy buen soldado no lo voy a denigrar de hecho consiguió sacar a la Wehrmacht de su nación el soldado yanqui británico francés también sabe también sabe lo que hace y es muy profesional el combate en occidente lo repito es mucho más técnico en Rusia en el frente del este el combate era más duro más sin cuartel por eso he hecho el matiz de los veteranos de las SS o los veteranos del frente del este ese salvajismo ese combatir sin cuartel que no era lo original por ejemplo en África en África fusilar o acabar con prisioneros eso no era no se hacía en los combates de Normandía la Hitlerjugend la Lefstandarte la Das Reich se comportaron de manera no civilizada no según el convenio con muchas matanzas en canadienses en pero bueno los canadienses después cuando los canadienses cuando se enfrentaron a los chavalillos de la Hitlerjugend los adolescentes también les dieron gatillo porque vieron que no daban cuartel digamos bueno de hecho hay un caso después de Malmedy en las Ardenas hubo Baunets que hicieron los americanos a los alemanes también efectivamente por ejemplo pero sí es lo que dices tú que es un poco más técnico por tanto como un carrista es una mentalidad más técnica que en un infante le puede resultar más complicado al frente occidental quizá puede ser que por ahí vaya la cosa le puede resultar más complicado porque claro técnicamente se enfrenta más superioridad material y de mucha calidad quizá mira ahora que no un infante que un infante obviamente va a preferir occidente que no el frente ruso evidentemente quizá hay un artículo en la revista de historia de la guerra la de HRM el último número creo que es y hay un artículo muy interesante de David Díaz sobre Michael Bittman sobre la muerte de Michael Bittman en el combate de Normandía sobre la leyenda porque la figura de Michael Bittman es una leyenda digamos la figura histórica se ha comido se lo ha comido digamos y eso es problemático porque se ha creado alrededor de él una serie de fábulas que hay que retirar que hay que trabajarlas y llegar al sustrato pues David en su artículo no demuestra porque no hay pruebas porque es que no se sabe a ciencia cierta concluye con lo que se sabe que posiblemente Michael Bittman su carro fue destruido no por no por el británico por los Shermans que se pensaban que le estaban disparando de 800 metros unos canadienses eran por un canadiense que estaba el tipo posiblemente estaba agazapado escondido con su Sherman detrás de una de una casa que había en las cercanías y Bittman ¿qué hizo? Bittman avanzó con sus dos pelotones disparando sobre los británicos protegiéndose sobre los británicos no habían hecho un reconocimiento lo suficientemente correcto y fue rodando hacia la posición de tiro de un Sherman canadiense que le disparó de lado a 300 metros eso es bocajarro de hecho tengo entendido que su superior no le recomendó ir hacia adelante efectivamente lo que pasa que Bittman porque no habían reconocido la zona precisamente lo que estás diciendo los granaderos los granaderos que tenían que ir por delante en vez de reconocer correctamente toda la zona solo se avanzaron hacia las posiciones británicas digamos lo que estoy diciendo es que el combate en Occidente en Normandía era de diferente naturaleza que el de Rusia y Bittman había estado combatiendo hasta hace muy poco hasta meses antes había estado combatiendo en Rusia y no se había adaptado correctamente al combate en Normandía en el teatro de operaciones occidental y lo pagó con la vida bueno él y toda la tripulación se especula que si un avión le lanzó un cohete la foto la única foto que hay del Tiger de Bittman no tiene impactos superiores se ve un impacto lateral y trasero un impacto lateral y trasero es imposible que viniese desde las posiciones británicas debió venir de las posiciones canadienses que estaban en su costado y por detrás de hecho el Tiger pierde la torreta la torreta sale para arriba es destrucción total eso reventó la munición que llevaban ellos eso quiere decir que hubo penetración total y los británicos estaban a 800 metros de la posición en la reconstrucción fue un fallo fue un fallo y quería contestar a lo que dices tú el combate en Normandía el combate en Occidente como muy bien has dicho el combate ya de por sí del carro de combate es muy técnico y si a más a más le sumas que te estás enfrentando a otros que también son técnicos como tú que no es el el alocado ruso porque el ruso es más es el tarán le tienes pillado el truco sí le tienes pillado el truquillo ya el ruso el carrista ruso es el que inventó el lanzar mi carro operación digamos la acción tarán que se le llama que es un kamikaze digamos me quedo sin munición y tiro para adelante con el carro de combate y atropello y hay fotos hay muchísimas fotos de 34 encima de carros de combate rusos que digan alemanes digamos no el anglosajón el francés no combatían así era diferente siempre era lo seguro o sea yo voy a sobrevivir primero igual que los alemanes lógico a ver pero es que eso es lógico es lógico el ruso estaba más imbuido de esa mentalidad que hablábamos antes de política marxista la patria bueno y estaba el comisario también una mentalidad rusa porque eso de lanzarse ya desde tiempos de los tares los cosacos siempre yo creo que también es un poco la idiosincrasia rusa aparte del marxismo sí bueno y lo que decía digamos y el ruso tenía al comisario político que como se diese la vuelta le pegaba un tiro lo mandaba a una unidad penal digamos nunca hubo esa figura militar política en unidades anglosajonas nunca lo hubo en las alemanas sí estarían las SS estaríamos más tarde que empezaron a aparecer estas figuras para evitar las retiradas pero claro ya estamos entrando en tema más es diferente es otra cosa sí bueno pero afectan a las operaciones militares quieran o no este tipo de comisarios amenaza de teofía fusilar al final eso afecta la operatividad del combate es que una cosa va con la otra no hay más y bueno ya quedándonos en este último año creo que no hay mucho más que decir decir que el Tiger prácticamente aprobó todos los exámenes incluyendo yo hasta voy a decirlo me voy a mojar creo que hasta aprobó la batalla de Berlín porque es que la batalla de Berlín los pocos que hubo también vendieron cara a su derrota o sea sí a ver en Berlín en la batalla de Berlín el que estaba en la puerta de Brandenburgo se llevó unos cuantos enemigos por delante o sea ten en cuenta que en la batalla de Berlín tenemos al 503 batallón de las SS batallón pesado vale el batallón este el 503 de las SS es uno de los últimos que se forma y se forma porque se han ido priorizando la formación del 501 bueno que originalmente era el 101 y el 102 el de la life standard y el de la das rights entonces el 503 o el 103 inicial de las SS iba a ser el de la Tottenkopf se fue priorizando las otros dos y no será hasta finales del 44 cuando se forme el 503 se manda a la lucha en Prusia Oriental donde hay una foto muy famosa de un Tigre 2 de este batallón hundido hundido en un socavón en la ciudad de Danzig está metido en un en un cráter o o ha pillado un colector de agua hay unas vías de tren o de tranvía es muy famosa esa foto y lo que queda de esta unidad se repliega con la Norland se repliegan después de de la batalla de los saltos de Silou y se mete se mete en Berlín lo que hablábamos de las estadísticas el 503 la ratio de destrucción del 503 es la ratio más alta de todos los batallones Tiger es la más alta ¿por qué? porque su historial es muy cortito es muy cortito y claro en Berlín destruyó docenas y docenas pero claro es que Berlín era una ratonera para Berlín no es una batalla de blindados es combate urbano y en el combate y en el combate realmente el Tiger hizo una posición fija realmente era una posición fija que lo podía haber hecho una pieza de artillería convencional realmente sí pero claro el Tiger 2 lo que tenía es que el blindaje frontal eso no lo penetraba ni Dios se metía en una calle relativamente o en una posición de enfilada y según avanzaban los los T-34-85 o los 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 Joseph Stalin el tío le iba metiendo les iban les iban hasta que algún equipo de sí realmente eran capturados por infantería la mayoría se perdieron por infantería a manos de la infantería claro se acerca algún equipo de fusileros y ya acaba con él acaba con los granaderos que lo estén protegiendo y le echa un cóctel molotov o le pone una carga de demolición digamos ya está por eso claro pero hasta llegar a ese punto el Tiger se ha cobrado un mogolli bueno las fotos que hay de la batalla de Berlín a veces hay unos campos de matanza que se dice una cantidad ingente de carros de combate rusos destruidos saliendo de puentes sobre todo porque y así claro eso ha sido un vehículo solo que ha estado dándole también hay que decir que en Berlín un poco la negligencia de Zhukov también que esa prisa que metió Stalin que todos conquistarla cuanto antes a lo loco sin sin preocuparse de pero ese es el método de guerra sí es habitual en toda la guerra pero es que lo de Berlín creo que yo por ejemplo viendo algunos vídeos de Sergio de historias bélicas y trajo un experto que sabía sobre la batalla de Berlín no recuerdo el nombre trajo un experto a su canal y bueno contaba que aquí la negligencia fue quizá un poco mayor que en otras batallas en Berlín que fue casi casi acciones suicidas que hay un ratio de bajas en los soviéticos que dices madre mía como en los últimos días de la guerra pero es que ten en cuenta que esto es criminal esta matanza vamos primero Zhukov Zhukov siempre podíamos etiquetar perfectamente de carnicero carnicero tanto para un lado como para otro pero para sus propias tropas Zhukov nunca valoró el sacrificio valoró en su justa medida el sacrificio de sus hombres en el saliente Reset por ejemplo nunca Operación Marte nunca sabremos verdaderamente las pérdidas que sufrió las tropas que lideraba Zhukov y en Berlín en Berlín piensa que era el premio tío es que Berlín estaba Hitler estaba en el Bunker en el Bunker en el Bunker es que era la capital de Reich es que era es que era el premio máximo y Stalin asusó a Konev a Zhukov el que llegase pasaría la historia y Zhukov ha pasado la historia es que es el ganador de Berlín es el ganador y eso pues el tío si yo por eso también jugó un papel muy clave el factor político entre Konev Zhukov y todo Berlín es que era es que y después el hecho de que permitiese que fuese por delante Zhukov con los veteranos de la batalla de Stalingrado digamos esto hay muchos bueno el hecho de que Stalin marcase que se tomase el 1 de mayo el día del trabajador tío es que todo es simbolismo lo consiguió es todo simbolismo marxista digamos lo intentó pero ahí le falló porque pero bueno oficialmente la bandera está ahí vale el hecho de que después los núcleos de resistencia tal pero bueno oficialmente Berlín está ahí el 1 el día del trabajador eso había que bueno es un poco trampa porque él quería esto no sé si conoces la anécdota él quería tomar la cancillería el Reichstag el 1 el problema es que solo toma el Reichstag el 1 la cancillería no casta el 2 ahí está pero bueno lo aceptamos lo aceptamos ¿entiendes? y fue esa carrera la que te digo esa carrera la que al final conllevó el uso criminal del soldado ruso por parte de sus mandos de Sukhov bueno estamos hablando de Sukhov pero el estilo de guerra ruso era muy no se preocupaba mucho de sus sobres digamos marcaba un objetivo y repite 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 tanda y repite tanda y repite tanda hasta agotar o cansar o quedarme sin tropas voy a leer una cosa datos que he recopilado porque metes muchas acciones en el libro coges una batalla y metes muchas acciones entonces yo como a mí me gustan mucho las cifras voy a poner algunas cifras interesantes de varias batallas no las vamos a comentar solo es citarlas empezamos por el 43 ofensiva de Berdichev Zitomir el Tiger el Tiger destruye 258 carros Moldavia alrededor de 200 aquí estaríamos sobre todo Targu Frumos una de las batallas dos batallas que hay ahí Bolsa de Korsum Cherkasi 347 carros destruidos se pierden 4 tigres los países bálticos me imagino que será Estonia y Letonia 156 carros destruidos Gumbinen en Prusia Oriental 60 carros y son destruidos 4 tigres Memel 139 carros destruidos Curlandia esto lo he cogido de Antonio García Palacios no de ti lo cito bueno la cifra de carros destruidos es tuya pero de carros destruidos por los tigres que son 63 pero en cambio Antonio dice que son destruidos 8 pero claro la mayoría capturados al rendirse la bolsa hay que matizarlo si en la bolsa hubo hubo mucho material que se quedó y claro los 8 que se quedaron en la bolsa básicamente no pudieron salir no pudieron salir o sea que más que destruidos capturados digamos la batalla de Bautzen que esto es interesante 55 carros polacos que es en el año 45 al sur de Dresden Bautzen contra el creo que era el primer ejército polaco si el primer ejército polaco aquí Stalin 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 y los polacos no se llevaban muy bien entonces Stalin dijo bueno pues para que mueran tropas rusas mando a a los polacos y los alemanes machacaron al primer ejército polaco no se que tanques llevarían me imagino que rusos los polacos el polaco T-34 T-34 vale a lo mejor es que les habían dado los restos del año 39 y como que no tendrían mucho mérito lo que pasa es que claro no tendrían mucho mérito pero bueno la tropa polaca estaba recién habían liberado habían liberado bueno liberado habían entrado en Varsovia a finales del 44 digamos eran más que voluntarios eran voluntarios obligados pero bueno he intentado buscar Bagration la operación Bagration es imposible porque no das me imagino porque no deba haber datos porque debió ser tan caótico que ni se debió recopilar datos o sea son esas grandes son esas grandes batallas en las cuales los datos es igual que lo de operación Marte nunca se sabrán nunca se sabrán de hecho solo he cogido Orsha de Bagration el sector de Orsha es lo único que he recogido que son 128 tanques soviéticos por 12 tigres destruidos claro no está mal de Occidente un millar de carros destruidos en Normandía no sé si esto es muy acertado tengo mis dudas de los cuales 89 en la batalla de Caen y bueno cito todo esto porque creo que le podemos dar un aprobado a todos sitios en el Tigre pero hay un lugar de Europa que tienen o del mundo que tienen un suspenso pero cero patatero que es Italia que pasa en Italia Sicilia voy a decir 16 tanques Sherman destruidos por Tiger pero se pierden 15 tigres o sea solo uno más sí sí ha pasado aquí pero es que en la península italiana lo mismo o sea cifras similares hay casi más carros tigres destruidos que de los que ellos acaban con los aliados ¿qué pasa aquí? ¿qué es este pinchazo en Italia? ¿qué ocurre? el pinchazo de Italia es a ver es múltiple ¿vale? la orografía la orografía no es la península itálica es es muy montañosa es muy no es una zona para poder desplegar por ejemplo la batalla de la cabeza de Ansio sí sí cuando los alemanes intentan romper la la cabeza de puente acabar con ella son pantanos dejan a los tigers como el dominio del aire lo que hemos dicho antes de Normandía el dominio del aire estaba en mano aliada tienen que dejar a los tigers muy lejos entonces los tigers se rompen antes de llegar se rompen literalmente mecánicamente se rompen después el batallón que es el 508 el comandante que estaba allí todo apunta que fue puesto al mando de este batallón por enchufe literalmente era el hijo de alguien y tenía conexiones políticas era un enchufado no no funcionó no era no era no era Von Cagenat por ejemplo en el 503 en en Kurs no era un era oficial de Panthers pero no literalmente el 508 tengo aquí los datos es el que peor la relación de destrucciones es desastrosa es de 1,3 1,3 cuando el del 502 es de 13 destrucciones con respecto a vehículos que tuvo el batallón digamos es patética digamos se acepta se acepta que destruyó 100 tanques el 508 100 tanques en todo su su historial operativo y recibió él había y él tuvo 15 en pérdidas de combate y 46 de sus Tigers fueron destruidos por las propias tripulaciones eso sin contar los de Sicilia exactamente sí sí porque entonces nos iríamos como a 80 Tigers perdidos por 100 carros aliados o sea es una catástrofe no no funcionó esa unidad no funcionó bien pero ya te digo fue no solo fue culpa del mando a la orografía a la orografía y que en Italia no era un teatro de operaciones prioritario para que es el RIN había planteado un sistema al principio sí que quizás quería sacarlos digamos evitar que desembarcasen o mantener la península itálica libre de tropas aliadas pero quien vea quien vea la figura de esa bota los aliados podían desembarcar en mil sitios en mil sitios digamos al final que es el RIN que hizo que es el RIN empezó a jugar con la orografía con las cordilleras montañosas la línea gótica y las diferentes líneas según se iba replegando hacia hacia los Alpes ahí el rol de combate del Tiger no funciona ahí el rol de combate idóneo es el de un cañón de asalto un Stuck 3 un vehículo es como si lo hubieran llevado a los Balcanes que no hubiera hecho nada no hubiese hecho nada el Tiger en los Balcanes ¿qué hace? un Tiger allí digamos ¿en Grecia? sí y en Italia lo mismo Islas, Pantanos no era la zona digamos en Italia el combate era la zona idónea para eso para un cañón de asalto para Stucks y vale sí creo que además estuvo el Ferdinand en Anzio o algo así también no funcionaron muy bien tampoco no porque claro el problema de Anzio fue que lo que le pasaba siempre a los alemanes llegaban tarde y metían demasiado cuando ya era era excesivo digamos la situación ya estaba estaba perdida ¿para qué mandas ahora tanto material? tanto material importante digamos importante digamos mandas material pero bueno es como funcionaba ya sé que la crítica es muy fácil y es gratuita pero la perspectiva que te da la historia ves que siempre cometían los errores similares intentar taponar cuando ya es que tienes una hemorragia ya no puedes hacer nada ya no puedes hacer nada me gustaría también es que el tiempo se nos va bueno también citar que hubo una unidad en el ejército húngaro de de tanques húngaros y unas que es Erwin Tarksy que voy a poner una foto hay un libro este no es tuyo que es de la fuerza de la corazón de los húngaros ese me lo has enseñado antes es como curiosidad más que nada aquí tenemos el Tiger húngaro y a Erwin Tarksy en la torreta se aprecia muy bien creo que es muy interesante hubo 13 y la verdad operaron bastante bien en Galicia y la zona de bueno Cárpatos Transilvania operaron bastante bien tuvieron bastantes victorias a ver es lo que comentábamos antes de hecho la fuerza acorazada húngara es donde el Tiger estuvo más tiempo en servicio estuvieron en servicio hasta el año 46 es la única ejército donde el Tiger se mantuvo en servicio una vez pasado el final de la segunda guerra mundial el Pantera por ejemplo los Panteras estuvieron en servicio me parece recordar hasta el 46 hasta el 47 en el ejército francés básicamente y el rumano tuvo la división Tudor-Vladimirescu tuvo Panteras hasta el año 48 pero lo que es el Tiger fueron los que tú comentas y estuvieron hasta el año 46 en ningún otro ejército España por ejemplo también compró me parece que compró un Tiger Japón también Japón que lo requisaron para cuando iba a embarcarse sí claro pero cómo mandas digamos en España tuvimos Stuck 3 tuvimos el Panzer el Panzer 4 creo recordar que pidimos también quisimos comprar Panteras pero nos dijeron que no y nos encolomaron un Tiger pero bueno lo pagamos nunca lo recibimos porque ya ¿Devolvieron el dinero? No creo ¡Jolín! No creo supongo que al final ya sabes que en el 45 un poco Alemania quiebra ya no No sé pero como todo el mundo siempre se acuerda uy es que hace 80 años me hiciste tal cosa Alemania dame dinero nosotros somos los únicos que seguro que no hemos pedido podríamos llamar a la Merkel antes de que se vaya que nos descuente de la deuda a la Merkel que nos lo descuente de la deuda no creo supongo que lo compensarían lo compensarían con la deuda que habíamos contraído por la ayuda durante la guerra civil que siempre hablamos del oro que se llevaron a Moscú pero joder los alemanes con la deuda adquirida durante la guerra civil con la legión les hemos pagado cuenta gotas hasta creo que los años 80 90 mira eso no sé si hasta los 80 pero se mantuvo no veas con la deuda que nos quiten el dinero del Tiger o que nos lo den y lo ponemos en un museo en cuatro vientos que nos busquen por ahí a cuatro vientos que nos den que nos den que nos den al goloso al goloso no el museo está en el goloso me he equivocado en el goloso en el goloso cuatro vientos en los aviación si quieres comentar de refilón algo sobre los demás Tiger pero así dos minutos a ver en principio la evolución si el Tiger uno se construyeron 1300 1400 ya hemos estado hablando de sus aspectos positivos y negativos en el 44 entra en servicio a mediados del 44 el Tiger 2 que los americanos bueno que en el mundo anglosajón se le llama King Tiger en alemán es Koenig Tiger en el libro hago ese matiz rey de los tigres ¿no? rey de los tigres sí el rey de los tigres pero concretamente se refiere a tigre de bengala hago el matiz y a lo mejor algunos dicen es que tío más pedante bueno sí tigre de bengala porque es el tigre más grande de la especie entonces el tigre 2 es el tigre de bengala en todos sitios se traduce como el tigre real es una atracción directa y para mí es incorrecta el problema del tigre 2 es que ahondaba en los problemas que tenía el Tiger 1 digamos la cadena cinemática seguía siendo la misma y sin embargo tenía más peso la potencia de fuego había sido mejorada porque le habían montado la versión la más moderna del 88 que era el KVK 43 el tubo se había alargado el tubo del cañón se había alargado hasta 71 calibres lo que hacía que el tubo del cañón del Tiger 1 del Tiger 2 perdón midiese más de 6 metros esto hacía que los proyectiles superasen perfectamente los mil metros por segundo era era una potencia brutal era de lo mejor que había el problema es que el Tiger 2 mecánicamente era muy muy delicado o sea era el mismo problema solo que incrementado realmente incrementado incrementado en proporción al aumento del peso y lo volvieron a incrementar con el Jet Tiger que se iba a 70 toneladas y seguía teniendo la misma cadena cinemática el Jet Tiger tenía un blindaje de 250 milímetros en el frontal en la casamata montaba un cañón de 128 milímetros el blindaje de 250 milímetros te lo comentábamos el otro día en la previa el acorazado de bolsillo Desland su casco por encima en lo que es la línea de flotación lo que va por debajo del agua tenía menos grosor que el Jet Tiger digamos 250 milímetros son 25 centímetros si coges una regla de las que tenemos por casa y miras 25 centímetros pues ahora imagínate una plancha de ese grosor es que es una animalada es una animalada digamos se construyeron de los Jet Tigers se construyeron entre 77 88 87 un despilfarro se formaron dos batallones luego aparte la parte de arriba en cambio sí que era muy vulnerable claro es que porque cuentas una anécdota de que hay un grupo de varios no recuerdo el número pero bueno que son localizadas por la artillería que tiran los americanos proyectiles de fósforo y los dejan ardiendo prácticamente al momento a todos claro tanto blindaje y luego qué manera más tonta claro es que claro el 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 Jet Tiger tenía si el Tiger era lento el Tiger 2 era lento el Jet Tiger era una tortuga digamos no 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 tú no puedes ponerte a cruzar un campo a través una zona descubierta con un Jet Tiger es que la es que la aviación te va a cazar y si no te caza la aviación los observadores de artillería te van a ver y eres muy lento digamos estamos en en meternos cada vez lo que has dicho tú acrecentar el problema que tenía con el Tiger 1 original lo estoy acrecentando y me estoy hocicando en él de manera cabezona los Tiger 2 tuvieron el bautismo de fuego los tuvieron en la zona de Caen en Normandía en Normandía se desplegaron unos 26 30 en dos unidades dos compañías el 503 se perdieron todos los del 503 se perdieron todos por fallos mecánicos y por falta de combustible o por no haber sido el rol de combate no puedes meter ese pedazo de bicho en casco urbano aunque sea un pueblo no y después la aviación el control de los cielos acabó con ellos los Tiger 2 lo más así llamativo es que había dos tipos de torreta una diseñada por Porsche y otra diseñada por Henschel la Henschel era muy recta ortogonal y la de Porsche tenía los costados más curvados para evitar que los impactos de los proyectiles enemigos fuesen perpendiculares a la superficie es lo único el Tiger 2 es un vehículo de combate que en las situaciones correctas destrozaba pero me quedo con lo que has dicho es un lujo es un exceso es un exceso por lo que vale un Tiger 2 ya te digo eran 320.000 Reichmark podías hacer 3 o 4 Stug o dos Panteras es que no 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 le veo yo una y más a la altura del combate en el que estamos hablando de mediados del 44 estás retirando en todos los frentes no tiene ningún no tiene ningún sentido no tiene no tiene sentido más allá del beneficio económico de algunos lobbies industriales alemanes que ya sabían que que se acababa que se acababa y que tenían que estrujar la teta de la vaca lo máximo porque eso se iba a terminar es que lo contemplo solo así porque operativamente evidentemente que tuvo éxitos tácticos pero es que el aporte también puede ser la forma de pensar alemana aparte de que sigue siempre hay algún lobby que dices bueno pero bueno el estado que es al fin y al cabo el que quiere ganar la guerra porque sabe que si no la gana se acabó también puede ver estas cosas y poner coto a eso entonces no sé yo también creo que es un poco esa manera de esa batalla decisiva esa que no tenía ningún sentido en una guerra económica porque la primera guerra mundial les pasa lo mismo yo creo que también hace mucho la forma de pensar del alemán o sea no juega también bastante la idiosincrasia la idiosincrasia alemana es como todas las idiosincrasias es muy particular es muy nacional por eso mismo además también la mentalidad anglosajona por ejemplo es comercial o sea es otra historia entonces ellos van es una mentalidad para decirlo más de banquero de economizar de ver a ver de qué saco el otro no el otro es a ganar a lo loco o sea no sé de business el mundo anglosajona es de business el negocio el negocio entonces a la hora de una guerra económica tiene más ventaja la mentalidad esa mentalidad tiene más ventaja en una guerra económica sí el problema es que la otra parte quizá no la percibe como una guerra económica la percibe como una batalla más romántica que hay que buscar la victoria decisiva en algún momento determinado y ya está no 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 porque hay victorias decisivas pero luego tienes que librar una segunda victoria decisiva una tercera una cuarta y nunca se acaban que es lo que le pasaba a Alemania es que nunca se acababan había una victoria decisiva pero en realidad no lo era no porque continuaban avanzando digamos el ansia imperialista ese Lebensraum no tenía límites digamos ¿dónde acababa el Lebensraum? soñado por Hitler ¿qué era? Rusia Ucrania el Cáucaso y cuando hubiesen estabilizado esa zona del Cáucaso ¿me quieres decir que no se hubiesen enfrentado por ejemplo con Japón por el control de los recursos de la India? es mucha ficción pero bueno sí claro esto es una especulación pero lo que me refiero es que sí sí mira has dicho ese ejemplo yo además eso lo he estudiado que soy estudio mucho a Chandra Bose que había ahí como una pelea para ver quién 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 contentaba más a Chandra Bose si a los alemanes o los japoneses ¿qué pintaba? no lo quería para él para ellos y no podríamos ver y ahora ya nos hemos ido de los Tiger totalmente ¿vale? sí sí cuando el alto mando imperial en la primera guerra mundial monta a Lenin en un tren se supone que con mucho dinero y lo manda a Rusia a la Rusia zarista para que desarrolle su revolución y haga colapsar el sistema es una bomba atómica ¿vale? y no podría visualizarse es una bomba atómica no podría visualizarse Chandra Bose en ese mismo papel porque está implicado el Estado Mayor Alemán y está implicado Alemania con una persona que quería sí pero es que encaja eso en la mentalidad alemana porque eso es buscar un arma que en un determinado momento ¡pum! he ganado pero claro eso te hace descuidar la economía que es lo fundamental la optimización de recursos o sea es una cosa decisiva en un momento es política estamos hablando de una solución política para un problema político claro claro después vendrá el aspecto pragmático y ahí tendré que poner en marcha el departamento de economía pero en ese momento no digamos no y lo que teníamos es que en el 44 mediados del 44 Alemania ya no podía hacer la Bermatt ya no tenía capacidad de hacer una una batalla de aniquilación lo que estaban buscando con una embolsante ya no tenía capacidad ¿por qué? porque el ejército al que se enfrentaba por un lado era el ejército anglosajón del teatro de operaciones europeo Inglaterra y Norteamérica y por el otro un ingente ejército rojo ¿cómo vas a embolsar? ¿dónde vas a embolsar tú al ejército rojo? pero si te superan en todas las partes del frente del este tú no lo puedes ya te ha pasado has perdido la opción de embolsarlo y destruirlo como quería bueno la opción se perdió en el 41 con la operación Tifón digamos ahí se perdió la guerra en el este lo otro fue un intentar pactar o llegar a un compromiso intermedio y Normandía lo mismo en cuanto los aliados ponen un pie en Normandía y te abren un segundo frente ya estás estás la has palmao la has palmao solo es cuestión de tiempo que te lleguen a la frontera con Alemania que es lo que pasó ya está sí, sí, sí sí, bueno al final yo lo que digo buscar el milagro punto decisivo y quizás bueno el Königsteiger era un poquito esto me llama la atención porque dices la causa de pérdidas que esto lo pones en el libro el 65% es por haberías o abandono el 30% es destruido por infantería y solo el 5% es destruido por otros carros pero ojo los carros que destruyeron Königsteiger fueron por impactos de retaguardia o laterales jamás se destruyó ninguno por el frontal que se tenga que se tenga constancia el frontal del Tigre 2 nunca fue penetrado ni por los Josef Stalin ni por nada que se tenga constancia otra cosa es que a lo mejor no ha pasado a la historia que en algún sitio lo que hablábamos antes que había destruido a un Josef Stalin 2 a 4000 metros bueno pues a lo mejor hubo un Tigre 2 que sí que fue su blindaje frontal fue perforado pero no se tiene constancia eso explicaría el éxito de algunas acciones una Spader porque es muy conocida en el año 45 y luego hay otra que es curiosa que es la de Karlshafen que es una copia exacta de Willers-Bockage pero con un Stryker en solitario que es una columna y se carga 17 carros americanos que es una en línea pero claro es lo que tú dices que como no puedes destruirlo por el frontal pum 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 y a la columna entera americana en el hay datos por ejemplo hay datos 45 hay constancia de en Normandía un Pantera en un Bocage sale a una columna de Shermans y le sale Bocajarro ya estaban preparados los veían llegar y dispara al primer Sherman y debido al proyectil de alta velocidad atraviesa al primer Sherman y revienta al segundo digamos atraviesa al primero el proyecto continúa y moviliza también al segundo claro eso son era lo normal no son anécdotas digamos Karlshafen es lo mismo digamos una columna a lo mejor no habían hecho un reconocimiento adecuado a lo mejor la unidad son muchos imponderables que lo controlamos la realidad que se cargó a 17 en una columna dices a ver pero como es posible esto a veces ocurren estas cosas si suerte lo que sea como esto que cuentas que le mete el proyectil a un no sé si era un Tiger un Koenig Tiger que a un Pershing le mete el proyectil por el agujero del cañón y lo peta así por eso está la foto digamos yo cuando vi la foto digo esto es un fake esto es un fake de internet esto no puede ser pero no no fui a digamos a la historia oficial de la unidad y si si a un Pershing lo mismo digamos estaban los dos girando los dos apuntándose dispara el Tiger dispara un Tiger 1 dispara un poquito antes y el proyectil entra por el tubo digamos y hace explosionar digamos eso no es uno entre un millón es que eso eso es ahora recordando ahora que que es un fake bueno un fake que es historia en salvar al soldado Ryan cuando dispara el francotirador americano e impacta en la mira del francotirador alemán que estaba en la torre de la iglesia y le mete le mete el proyectil por la mira dices a ver eso solo lo puede hacer Tom Hanks eso no lo puede hacer nadie más ¿entiendes? pero me recordó esa imagen cuando vi la foto del Pershing digo madre mía tío pero claro eso no es repetible eso es suerte eso es potra son cosas que son un par de milímetros a derecha e izquierda y hubiese impactado en el mantelete cualquier cosa la temperatura la presión el viento y el proyectil hubiese ido al mantelete no hubiese entrado por el tubo del cañón pero bueno ahí está digamos y es real me voy a pasar alguna pregunta por ahí a ver a ver si queréis alguna pregunta ahora porque vamos a cortar ya sí sí porque vaya vaya si nos hemos liado al final vaya torro que les hemos metido tío la gente así preguntas a ver si veo alguna en comentario Alemania con economía de guerra en el 42 dejaba bien contra las fuerzas a los soviéticos bueno bueno la economía piensa que piensa que Alemania oficialmente entró en guerra total como dijo Goebbels tras la derrota de Stalingrado en el 43 que es cuando el tío en su meeting dijo queréis la guerra total queréis la guerra total pues vamos a la guerra total habría que mirarlo detenidamente si 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 lo hubieran puesto de principio del 39 pues sí mucho más fácil es lo hubiera ser mira Sergio pregunta una cosa de historias bélicas que bueno comenta vamos más que pregunta a lo mejor tú lo sabes dice que las ópticas de Jack Tiger estaban mal con el primer disparo se iban de ha salido entrecortado Jack Tiger es cierto al principio debido al gran retroceso y las las ópticas que iban en el mantelete vale esas se movían algunas se movían algunas después se modificaron y se arregló fue un fallo inicial que sí que de hecho me parece que lo comenta Carius en sus memorias lo comenta que en los primeros modelos cuando disparaba el cañón claro es que era un 128 las ópticas no estaba bien sin en bloc y se movían que ya te deja ya te demuestra el hecho de que un fallo de ese de esa magnitud en la en la superindustria alemana que son los super son los hombres del detalle ya te demuestra que en ese momento la industria alemana bien bien no iba uno nos aclara cuando hemos dicho lo de los Ferdinand en Italia que hubo 11 11 nos pone el dato por aquí bueno aquí en aquel momento pensemos que se construyeron solo 90 Ferdinands en aquel momento mediados del 44 entre los que se perdieron en Rusia los que se perdieron en Kurz pocos más tenían muchos Ferdinand no quedaban operativos ya el hecho de que se perdieron 11 es un número bastante elevado porque no recuerdo cuántos quedaron en aquella época pero posiblemente estaríamos hablando de la mitad a lo mejor quedaban 40 50 nada aquí comenta José para mí el Panther el mejor tanque y más avanzado pero el mejor en relación calidad y precio el T-34 bueno coincido con José sí coincido sí ese matiz que ha hecho es muy pertinente para mí también el más adelantado para mí de la Segunda Guerra Mundial es el Pantera y de hecho en mi libro en el que tengo argumento o intento explicar que fue el antecedente de los MBT actuales sin embargo el T-34 como arma relacionando esa capacidad destructiva con el coste que me porque claro evidentemente lo que yo quiero si estoy en un en un conflicto económico yo lo que quiero tener es un arma económica lo más económica y lo más eficaz y ahí el T-34 supiera al Pantera al Tiger y a todos quizá el T-34 es el mejor tanque en relación a lo que uno necesita en ese momento en lo que se necesita en ese momento no antes o después sino en ese ahí sí ahí sí fíjate el Sherman también entraría en esta categoría quizá pero el ruso le supera el ruso le supera al Sherman si el ruso si el Sherman si a ver el Sherman tenía tenía unos mecanismos de dirección que eran bastante elaborados tú piensa que el T-34 era palanquero el problema es la incomodidad del T-34 en las tripulaciones ahí está el problema pero yo como como comandante a mí eso no me importa yo lo que quiero es que mi unidad tú me rinde baja el rendimiento la comunidad es importante baja el rendimiento eso de estar pisando la munición pero si tengo mil si tengo más T-34 esperándome y tengo más unidades esperándome ¿entiendes? es que es eso perdemos de perdemos de perspectiva eso estoy de acuerdo con lo que dices comprendo pero es que el T-34 era una solución sencilla simple y barata y si estoy embarcado en un conflicto total y económico es lo mejor es lo hago rápido me cuesta poco y lo tengo ahí y tengo un mogollón bueno mira hay uno defiende el Sherman por aquí dice que se cedieron 5.000 Gombrand 5.000 Sherman a la URSS y bueno creo que bueno dice uno que si no hubiera sido mejor desarrollar un par de Panzer IV sí posiblemente a mí el Panzer IV es una solución que es un Panzer que era adecuado digamos con el cañón de 75 por ejemplo los últimos modelos los H eran muy adecuados evidentemente que estaba superado el blindaje tuvieron que meterle los Schultzen laterales para intentar evitar estos son los faldones y los faldones laterales para intentar darle mayor protección ante la evolución de los proyectiles anticarros rusos pero no está mal yo me decanto también mucho por los Stug los Stug Treks para mí fueron una solución no buscada y que se lo encontraron y entrarían casi en lo que hemos estado hablando rápido de hacer relativamente barato y que tenían un potencial muy elevado era una relación precio logros muy buena pues nada pues lo vamos a dejar aquí porque veo que ya estás afónico te tengo vaya tortura a la que te he sometido tenía caramelitos por si acaso vaya tortura a la que te he sometido bueno ¿qué te parece para noviembre? aprovechando el artículo hablamos sí, sí por mí hablamos y hacemos promoción a la revista un poco perfecto por mí sí que Ignacio se va a poner contacto sí, sí a ver si es verdad venga pues muchas gracias Juan por haber estado una vez más aquí y nos vemos a la próxima pues venga un placer y por supuesto gracias a todos los presentes os recuerdo el día sábado y domingo 30 y 31 habrá puesto DHRM Ediciones en la Bolsa de Militaria de Madrid el recinto ferial de la Casa de Campo Pabellón de Cristal y recordaros que Juan estará el domingo el sábado por cierto se me ha olvidado decirlo os aviso estará Antonio García Palacios el sábado autor del libro La Bolsa de Curlandia que no se me había olvidado decirlo al principio del programa estará ahí también pues nada muchas gracias a todos nos vemos en el próximo directo adiós hasta luego buenas noches ¡Gracias! Adiós